Muy bien, entonces vamos a comenzar el segundo bloque de las jornadas. El segundo bloque está dedicado al papel de las euroregiones. Bonjour tout le monde. Oui? Bien, vamos a comenzar, como digo, el segundo bloque que está dedicado a el papel de las euroregiones. En primer lugar, tomará la palabra la directora de la euroregión Nueva Aquitania, Navarra-Euskadi, doña Arola Urtangarín. La señora Urtangarín hablará en castellano. Gracias. Bueno, como han dicho, yo soy Arola Urtangarín, soy la directora de la euroregión Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra. Y hoy vengo a acercaros un poco qué es lo que hacemos en el día a día en la euroregión. Un poco la gestión técnica y para qué servimos, para qué sirve la euroregión y qué tipo de proyectos o qué tipo de iniciativas implementamos. Hasta ahora, tanto en la introducción más institucional como en las anteriores intervenciones de mis compañeros, hemos hablado de una manera un poco más política de la euroregión y un poco cómo nació el sentido de la euroregión, en el sentido de las AECT, etc. Pero yo quería trasladaros un poco, pues eso, para qué sirve concretamente, qué es lo que hacemos y sobre todo traeros a Navarra el papel que hacemos y los proyectos que desarrollamos. Muy brevemente, para situarnos un poco en el papel de las euroregiones y situarnos en qué es una euroregión, qué es una AECT y en el papel de estas en la cooperación transfronteriza. Las AECT son, bueno, es un instrumento jurídico creado por un reglamento del Parlamento en 2006 que tuvieron como objetivo el favorecer y el, bueno, ser una herramienta jurídica favorecedora de la cooperación transfronteriza en territorios fronterizos, que pudieran tomar diferentes formas esas AECT. En nuestro caso, toma la forma de una euroregión, que en nuestro caso es el proyecto común de tres regiones, en este caso Nueva Quitania, Euskadi y Navarra, que promueven proyectos, promueven iniciativas para favorecer la cohesión de estos tres territorios que son Nueva Quitania, Euskadi y Navarra. La especificidad o lo que nos hace ser AECT es que esta AECT, al tener un régimen jurídico propio, tenemos nuestros propios estatutos, nuestra propia convención, nuestra propia asamblea y tenemos cierta maniobra y cierta margen en ese sentido para desarrollar proyectos y tener un presupuesto propio para desarrollar y fomentar y financiar proyectos transfronterizos y euroregionales. En este sentido, para que veáis un poco lo que es la euroregión Nueva Quitania, Euskadi y Navarra, hablamos de un territorio de más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio, por lo tanto, vemos que es un espacio de oportunidad y de oportunidades de cooperación muy grande, no solo en la zona fronteriza, que evidentemente hay una escala fronteriza, transfronteriza de proximidad muy importante, pero también en lo que es todo el territorio, que sobre todo la parte de Nueva Quitania, vemos que toma una presencia muy importante. Somos casi 9 millones de habitantes, por lo tanto, las posibilidades de cooperación, tanto a nivel de proximidad como a nivel de toda la escala euroregional, son muy importantes. Esto para que veáis un poco dónde estamos situados y qué es todo lo que cubrimos en la euroregión. Para hablar un poco, para contaros un poco cómo está dirigido el trabajo de la euroregión, la euroregión, ha comentado antes Marian en la introducción, un poco las ciertas fechas clave de la creación y de la implantación de la euroregión. La euroregión se creó a finales de 2011, este año vamos a cumplir los 10 años, pero fue en 2014 cuando se decidió crear un plan estratégico conjunto entre las regiones en su momento, que eran Aquitania y Euskadi. Este plan estratégico conjunto nos iba a guiar y nos va a guiar en las acciones que llevamos a cabo, tanto a largo plazo como puede ser un plazo 2014-2020, como también en las acciones anuales que llevamos a cabo y en los proyectos que queremos desarrollar, en los proyectos que queremos financiar, siempre alineados con este plan estratégico que al final es lo que aúna a los dos territorios, a los dos gobiernos en materia de las prioridades de la euroregión. En este caso os voy a hablar del plan estratégico 2014-2020, que por fechas evidentemente está terminando, hablaremos un poco más adelante, tampoco os podré decir mucho, pero presentaremos pronto el plan estratégico 2021-2027. Y este plan estratégico 2014-2020 se estructura en cuatro grandes ejes de trabajo. Un primer eje de trabajo, que es lo que llamamos ciudadanía euroregional, situa inetogogesional, euroeskualdearen y ditartasunan. En este caso, el eslógano o la frase que utilizamos para explicarlo es, con este eje queremos conocernos mejor para cooperar mejor. Al final son todas las temáticas que hacen conocernos mejor para que podamos después cooperar mucho mejor. Entonces, en este sentido, entran temáticas tan diversas como el plurilingüismo, de una manera tanto transversal como concretamente el idioma como objeto de cooperación. La cultura, la cooperación cultural y las industrias creativas, la educación y la juventud, y el deporte. Entonces, como veis, este eje es un eje muy ciudadano, muy de cooperación. A veces, bueno, la mayoría de las veces, cooperación de proximidad en este territorio donde nos une una cultura común, un idioma común, donde los intercambios de jóvenes son más fáciles, etc. Pero no cabe también que haya cooperaciones a nivel euroregional en estas temáticas. Por ejemplo, puedo pensar en industrias creativas, coproducciones audiovisuales, con productoras de los tres territorios, y ahí ya sí que podemos aumentar el rango de cooperación. u otro tipo de proyectos que realmente salen de la cooperación de proximidad. Más adelante, veremos qué herramientas tenemos en la euroregión para fomentar estos ejes. Evidentemente, si tenemos un plan estratégico, tenemos que tener luego un plan de acción y unas herramientas financieras detrás para ponerlo en marcha. Eso lo veremos en una segunda parte. El segundo eje de trabajo es lo que llamamos economía del conocimiento, Economía de la Connaissance o Economía de la Connaissance. Aquí entran todas las temáticas más ligadas tanto con la innovación, el desarrollo económico, los sectores estratégicos, como la formación, tanto formación profesional como formación universitaria y sobre todo cooperación universitaria, y el empleo transfronterizo, que es parte principal de nuestro trabajo. En materia de innovación y desarrollo económico, cuando se hizo este plan estratégico y cuando se ha renovado, porque este es un plan que se ha renovado en cuanto, bueno, pues cuando la nueva Aquitania pasó a ser nueva Aquitania y cuando evidentemente Navarra integró la euroregión, se renovó en 2018, se hizo un contraste entre cuáles eran los sectores estratégicos de los tres territorios, de las tres regiones, cuáles eran las Smart Specialization Strategy de cada territorio para poder sacar una euroregional y entonces poder fomentar proyectos en esos sectores económicos que son los que nos interesan en los tres territorios. Entonces, en ese sentido, cuando se hizo esa RIS III euroregional, salieron estos seis sectores clave, aeronáutica, aeroespacial y fabricación avanzada, salud, biosalud y sobre todo silver economy, agricultura e industria agroalimentaria, energías renovables, recursos marinos y del litoral y construcción sostenible y madera. Por lo tanto, en este eje nos vamos a centrar mucho a nivel de desarrollo económico y a nivel de innovación e investigación en estos seis sectores que son los que están convergentes entre los tres territorios. Eso en materia de innovación. Evidentemente, luego hablaremos de los diferentes proyectos europeos que tenemos en marcha y que a través de ellos también fomentamos los diferentes ejes de trabajo. A continuación, en materia de formación profesional y universidades, hay que decir que tenemos 11 universidades públicas en el territorio euroregional más todas las escuelas, o sea, 11 universidades públicas o privadas más todas las escuelas de formación que hay en el territorio. Por lo tanto, la cooperación en materia universitaria es muy importante y consideramos que además el hacer que los estudiantes universitarios sean parte y se sientan parte de un territorio euroregional va a hacer que el futuro de la cooperación sea siempre mejor. Por lo tanto, en materia de cooperación universitaria tenemos varios dispositivos, como puede ser, por ejemplo, una beca de movilidad estudiantil para que los estudiantes de las universidades de la euroregión puedan hacer esa movilidad de Erasmus con un plus de 300 euros al mes que se le da desde la euroregión para fomentar esa movilidad entre los estudiantes de las universidades de la euroregión. Tenemos también en marcha, que presentaremos brevemente, una estrategia que hemos hecho con las universidades, una estrategia de cooperación universitaria para fijar bien cuáles queremos que sean las líneas de acción en materia de cooperación universitaria, siempre con la implicación de las universidades y de los centros de formación universitaria. Y en materia de formación profesional, el trabajo que se hace a través de diferentes proyectos que financiamos o partenariados estratégicos u proyectos europeos, vamos yendo hacia esa tan complicada homologación de diplomas en materia de formación profesional, que lo es y lo sabemos, pero poco a poco, y como decía Jean-Louis Valls, con paciencia, con perseverancia y siguiendo, vamos dando pequeños pasos en materia de FP transfronteriza y euroregión. Y por último, el empleo transfronterizo, que realmente es una piedra angular y con esto aprovecho para también contestar una pregunta que se ha hecho antes en el público. Desde la euroregión, en el año 2016, se hizo el primer diagnóstico sobre el empleo transfronterizo en nuestra frontera. En ese diagnóstico se dieron las primeras claves de, primero el número de trabajadores transfronterizos que teníamos, las claves que había en materia de empleo y de trabajo transfronterizo, un poco qué podíamos hacer desde la euroregión para favorecer el empleo transfronterizo. Salió en que más de 3.800 trabajadores cruzan a diario la frontera y por lo tanto fue la primera piedra de un proyecto POCTEFA para poner en marcha, un poco establecer y estructurar el empleo transfronterizo. De ese proyecto salió una página web, que es empleo-info.eu, en la que todo lo que se quiere o se puede saber sobre el empleo transfronterizo está reflejado. Es decir, ¿dónde tengo que pagar mis impuestos? ¿Dónde tengo que cotizar si trabajo a un lado y vivo en el otro? ¿Hacia qué organismo tengo que dirigirme si quiero hablar sobre la pensión? Todo este tipo de información está recogida en una página web y además tenemos en la euroregión un servicio, bueno un servicio, una persona dedicada a resolver las dudas de los trabajadores transfronterizos que se hace tanto por email como en presencial en la oficina. Y de hecho ya llevamos este año más de 50 consultas resueltas en la euroregión. Además de trabajar conjuntamente con todos los organismos de empleo, trabajo y todo lo relacionado con el empleo para, a través de ese grupo de trabajo entre todos, ir dando pasos hacia una mayor cohesión en el empleo transfronterizo, a través de organización de jornadas, para responder preguntas concretamente de los trabajadores, etc. Por lo tanto toda esa información, todo ese trabajo lo hacemos desde la euroregión. Nuestro tercer eje de trabajo, que es el eje de territorio sostenible, es sobre todo, hasta ahora, sobre todo nos hemos centrado en el transporte transfronterizo. Sí que es verdad que la euroregión no es una autoridad de transporte, no vamos a crear líneas de transporte, no vamos a crear infraestructuras, como decía Valls, ni siquiera a través de proyectos POCTEFA muchas veces podemos financiar esas infraestructuras, pero sí podemos ejercer de institución moderadora, de institución que regrupa diferentes autoridades de transporte y que podemos fomentar estudios, financiar estudios, financiar información al viajero, etc., que es ese trabajo que podemos hacer desde la euroregión. Y luego toda la parte de territorio sostenible respecto al medioambiente, a la agricultura, al respecto al litoral, etc. Por último tenemos un eje transversal, que es la gobernanza abierta, que es un eje que trata tanto de gobernanza del propio plan estratégico y de la propia euroregión, como gobernanza compartida con el resto de instituciones del territorio. Hasta ahora, para daros un pequeño bilón de lo que ha dado el plan estratégico 2014-2020, hemos financiado 5,51 millones de euros de ayudas directas a proyectos, es decir, con el presupuesto propio de la euroregión se han financiado 5,51 millones de euros ayudando a 367 socios de los tres territorios. Es importante saber que para que la euroregión financie un proyecto siempre tiene que haber un socio de cada territorio de la euroregión. Por lo tanto, esto quiere decir que en todos los proyectos financiados va a haber un retorno en los tres territorios y en los socios de los tres territorios. Hemos desarrollado siete proyectos europeos, que ahora vamos a hablar de ellos, y hemos acompañado un total de 146 proyectos y 13 partenariados estratégicos. Hablando de los siete proyectos europeos que hemos desarrollado, todos en el marco de POCTEFA, tenemos el proyecto Empleo, que hemos hablado ya al principio, pero que es un proyecto que al terminar hemos seguido desarrollando con fondos propios en la euroregión. Tenemos proyecto de formación profesional Forma NAEN, que busca ir hacia la homologación de diplomas y hacia una mayor cohesión en la formación profesional, sobre todo en las temáticas de automoción y gestión administrativa. Tenemos el proyecto que hicimos, Escola Futura, sobre la formación de profesores bilingües, que dio un resultado muy bueno con la formación de 30 estudiantes, 30 profesores bilingües que han podido presentarse a la oposición de profesorado público en Francia para ser profesores en el país vasco francés, y así poder favorecer ese bilingüismo desde la enseñanza. El proyecto Transformua, que ha tenido tres fases, que es un proyecto clave en materia de transporte transfronterizo, ferroviario sobre todo, con esa parte decíamos de estudios hacia la futura conexión ferroviaria transfronteriza, y la información al viajero, que realmente es una parte muy importante del trabajo de la Euroregión en materia de transporte. Y el proyecto Compet Plus, en materia de competitividad de las empresas, que busca hacer un seguimiento de esos sectores estratégicos económicos que hemos hablado para ver cuáles son las cadenas de valor, ver cuáles son los eslabones en los que podemos seguir colaborando y favorecer las relaciones en materia económica. Como decía, se me hacía un poco raro al prepararlo, estoy hablando de 2014-2020, cuando ya estamos nosotros pensando en el 21-27, ya vamos a muy próximamente presentar el nuevo plan estratégico que irá hasta 2027 con nuevos retos, nuevos horizontes, nuevos desafíos, ¿por qué no? Y por lo tanto, lo que hemos querido con este nuevo plan estratégico ha sido realmente hacer un proceso participativo amplio, en el que tanto nuestros propios gobiernos, evidentemente, pero otros agentes clave del territorio, jefes de... o sea, porto de poche, socios de proyectos que hemos ayudado, e incluso la ciudadanía euroregional, nos dijera un poco qué es lo que querían, qué prioridades querían en la euroregión, y con todo eso hemos, pues yo creo que construido un plan estratégico bastante, bueno, para nosotros muy interesante, con un enfoque participativo y por lo tanto que podremos enseñaros muy pronto en las próximas semanas. Evidentemente, siempre alineados con tanto políticas europeas como el próximo programa de cohesión, el próximo interreg, etcétera, etcétera. Evidentemente, y esto también para responder un poco a las preguntas que se hacen, que sean alguna pregunta que se ha hecho antes en la audiencia. Evidentemente, está claro que el rol de la euroregión y el plan estratégico y nuestro trabajo diario está muy bien, pero también al ser una estructura transfronteriza y al ser nosotros los propios gestores de la euroregión transfronterizos, pues este año nos hemos, bueno, nos hemos encontrado con una situación el año pasado de cierre de frontera, de pandemia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el trabajo de la euroregión también es ser reactivos hacia esos momentos, reaccionar en ese tipo de situaciones y buscar soluciones y poder ayudar de esta manera a la ciudadanía euroregional que es un poco el objetivo de todo esto. Por lo tanto, cuando el marzo de 2020 nos cerraron la frontera, nuestra frontera y cerraron todas las fronteras, evidentemente, gran parte del trabajo que hemos llevado a cabo en 2020 y 2021 ha sido para hacer frente un poco a los efectos de esta crisis y de este cierre de frontera en la ciudadanía transfronteriza. Por lo tanto, podría hablar durante horas sobre esto, pero para daros dos breves acciones que hemos hecho, sobre todo en materia de información hacia la ciudadanía y de saber en qué había afectado el cierre de la frontera a la ciudadanía, lanzamos una encuesta a finales de mayo de 2020 para conocer de primera mano qué es lo que había supuesto el cierre de frontera para la ciudadanía transfronteriza, es decir, en qué su día a día se había visto afectado con este cierre de la frontera. Con esto lo que queríamos tener era una imagen de qué es lo que había sucedido en nuestra frontera para poder, por supuesto, hacerle frente y poder también, envío aquí a Martín a hablar, poder presentarlo en Europa y decir, bueno, esto es lo que pasa en nuestra frontera cuando se cierra. Por lo tanto, no queremos que vuelva a pasar esto y tenemos que tener datos para que contraste. Nosotros no podemos ir y decir, bueno, no pueden volver a cerrar la frontera, sí, pero tenemos que ir con unos datos y esto es lo que queríamos conseguir con esta encuesta. Por lo tanto, fue una encuesta que contestaron, pues ahora mismo no recuerdo, miles de ciudadanos transfronterizos, por lo tanto, mostraba también la necesidad que tenían los ciudadanos de expresarse con este cierre de la frontera y nos dieron resultados que ya intuíamos, que ya sabíamos nosotros como fronterizos, pero eso que realmente el cierre de la frontera había impactado en la vida socioeconómica, personal, laboral, etcétera, de toda la ciudadanía transfronteriza. Pero con esto teníamos por lo menos un documento con lo que basarnos en lo que íbamos pidiendo luego nosotros en Europa o a nivel de los gobiernos nacionales, sobre todo el gobierno español. Y después ya, cuando la frontera estaba abierta o no, no sabíamos cuando había este vacío legal en torno al transfronterizo y en torno a la frontera que tanto nos ha dado durante este año, lo que podíamos hacer nosotros era informar, informar sobre las restricciones que había en cada lado, informar sobre qué se podía hacer en Euskadi, qué se podía hacer en Navarra y qué se podía hacer en Laquitania, porque era completamente diferente muchas veces y cambiaba casi de semana en semana. Por lo tanto, íbamos actualizando cuadros, como veis ahí a la derecha, con las restricciones en materia, en diferentes temáticas, las restricciones de cada territorio, qué se podía hacer, qué no, cuáles eran las reglas, cuáles eran, bueno, un poco, qué se podía hacer y qué no. Y hemos ido a una oficina abierta con centenares y centenares de llamadas cotidianas sobre ¿puedo pasar? ¿no puedo pasar? ¿qué puedo hacer? etcétera. Que muchas veces incluso nosotros tampoco tendríamos la respuesta porque ha habido un vacío legal, como sabemos, en torno a la frontera. Pero bueno, hemos podido ser ese punto de información en el que los ciudadanos podían llamar y les podíamos contestar con los reglamentos, con las leyes en la mano y con lo que nosotros sabíamos de cruzar también todos los días la frontera, podíamos contestarles en esa situación. Esto un poco para mostraros que nos vamos adaptando evidentemente a la situación que hay para ir viendo las herramientas que tenemos que poner en marcha. Y ya más concretamente, las herramientas financieras de la Euroregión. Pues al final es lo que nos interesa como jefes de proyecto, como personas interesadas en fomentar proyectos transfronterizos, queremos saber cómo podemos financiar esos proyectos. Y desde la Euroregión eso es lo que buscamos con nuestras convocatorias de proyectos. Tenemos dos herramientas financieras. Tenemos por un lado la convocatoria de proyectos Nueva Quita, Neuskadi y Navarra y por otro lado los partenariados estratégicos. En el caso de las convocatorias de proyectos, como he dicho antes, nosotros para financiar un proyecto y para que un proyecto entre dentro del marco de la convocatoria, tiene que estar siempre construido y co-construido, muy importante, por un miembro o un socio, por lo menos, de cada territorio. Por lo tanto, de esta manera, construimos proyectos realmente euroregionales. Tenemos dos convocatorias. Una primera convocatoria de ciudadanía euroregional, dirigida al primer eje de nuestro plan estratégico, que cubren los sectores que veis ahí, los sectores de cultura, de plurilingüismo, de deporte, de educación, de juventud, y que tiene un presupuesto de 500.000 euros. Esta convocatoria se lanza, luego lo veremos, se lanza más o menos en primavera y todos los años y se suelen financiar unos 22 proyectos. De hecho, esta semana, anteayer, publicamos la selección de este año, del 2021, en el que se han acompañado 22 proyectos por un valor de 500.000 euros. Y la segunda convocatoria suelen ser proyectos de unos 12 meses más o menos. Y la segunda convocatoria es la que va ligada al eje 2, que es más la convocatoria que financia proyectos en los seis sectores clave económicos que hemos visto anteriormente. Estos son proyectos un poquito más ambiciosos en los que durante 18 meses se acompañan colaboraciones estratégicas para crear una especie de efecto palanca y que estos proyectos que financiamos nosotros en la euroregión con el presupuesto que tenemos puedan acceder más adelante a proyectos más ambiciosos que puedan ser POCTEFAS, que puedan ser H2020, que puedan ser SUDOES, etcétera. Cuando hablamos de los sectores que solemos acompañar, aquí entra realmente todo tipo de proyectos que podáis imaginar en estos sectores. O sea, somos... Realmente lo que queremos con esta convocatoria, lo que siempre hemos querido ha sido que sea una convocatoria muy fácil, que podamos acompañar a los socios desde el principio, que podamos ayudarles incluso a montar los dossiers y a acompañarles un poco en esa construcción del proyecto y que realmente todo tipo de proyectos puedan entrar en esta convocatoria. Evidentemente, que entren en estas temáticas y que tengan realmente un valor añadido de la cooperación transfrontaliza dentro del territorio. Bueno, esto es lo que comentaba. ¿Quiénes son los beneficiarios? Puede ser cualquier tipo de asociación, de fundación, de empresa, de universidad, de, bueno, etcétera. Todo tipo de... Incluso... Autónomos, perdón. Sobre todo en el sector cultural, autónomos que puedan participar en el proyecto. Financiamos hasta el 50% del coste total y damos un máximo de 30.000 euros en esta convocatoria. Por lo tanto, por eso hablaba de ese efecto palanca. Son proyectos de una talla reducida de 30.000 euros, pero que nos pueden dar esas primeras bases de la cooperación para luego poder imaginar proyectos más ambiciosos y que podamos responder a otro tipo de convocatorias más ambiciosas. Y en el caso de la segunda convocatoria, lo que decía, los seis sectores clave que evidentemente a medida que vayan cambiando o a medida que vayan desarrollando los cambiaremos, pero en estos seis sectores clave lo que buscamos con esta convocatoria y por eso son proyectos un poco más ambiciosos es realmente crear cadenas de valor en estos sectores económicos, que los proyectos sean realmente proyectos que estén construidos desde la universidad hasta la empresa con todo tipo de socios en los proyectos y que de esta manera podamos hacer proyectos estructurantes en estos sectores que son, por los estudios que hemos hecho, son los sectores que tenemos en común en los tres territorios y que hay que reforzar de manera específica. En este caso, como vemos, las subvenciones son más potentes, son subvenciones que van hasta los 75.000 euros, cabe decir que prácticamente todos los proyectos piden 75.000 euros y son proyectos de 18 meses, por lo tanto, ya te van sentando unas bases un poco más, bueno, pues con mayores posibilidades de luego ir a proyectos más ambiciosos. Toda la documentación se entrega a través de la web, etc. Y por último, otro dispositivo de financiación que tenemos en la Euroregión que se llaman los partenariados estratégicos, estos son proyectos que se seleccionan, que no entran en competición de una manera, que no entran a través de una convocatoria de proyectos, sino que por su valor estratégico para el territorio consideramos que hay que acompañar de una manera un poco más a largo plazo, es decir, estos son proyectos que así como la convocatoria son de un año, 18 meses, estos son proyectos que acompañamos a tres años, a un medio plazo para que realmente vemos que necesitan un acompañamiento mayor para lograr unos resultados que vemos que son estratégicos para la Euroregión. Por lo tanto, este año tenemos nueve partenariados en marcha, hasta ahora hemos financiado trece como hemos visto y son muy variados, con temáticas muy variadas y eso que nos ayudan a construir proyectos un poco más a medio o largo plazo. Por lo tanto, esto es un poco lo que os quería contar de la gestión cotidiana de la Euroregión, de lo que hacemos en la Euroregión, de haceros también sentir parte de la Euroregión explicándoos el trabajo que hacemos cotidianamente y nada, animaros simplemente a cualquier pregunta que tengáis, nos podéis trasladar, la oficina técnica está en Endaya y nos podéis trasladar para cualquier tipo de proyecto, iniciativa, duda, obstáculo, cualquier cosa que necesitéis de aquí en adelante y atentos a dentro de poco el nuevo plan estratégico que desvelaremos las nuevas prioridades para el próximo periodo. Míesca, Esquerri Casco. ¿Hay alguna pregunta para el señor Dangarín? ¿Media de cuestión? ¿Al de Rabat? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias a la señora Dangarín. A continuación, daremos paso a Mijael de Yossé, que es director de la Euroregión Mas Rhein y que participará a través de videoconferencias. ¿Alguna? ¿Alguna? Bonjour a toutes et a todos. Bonjour, on vous écoute, mais on ne vous voit pas. Attendez. On vous écoute. Parfait, donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir évité à participer à cette séance aujourd'hui. Je regrette de ne pas pouvoir être là physiquement parmi vous, mais je suis particulièrement heureux de pouvoir faire part des travaux de la région Mas Rhein, une région très intégrée déjà, mais qui accorde beaucoup de choses à faire et je pense qu'il peut servir d'exemple particulièrement intéressant pour montrer que plus qu'on avance, plus qu'on arrive à trouver de nouveaux éléments nécessitant la coopération transfrontalière pour pouvoir donc progresser. Je vais, j'ai préparé quelques slides que je vais partager sur mon écran histoire que vous puissiez les voir également. Voilà, normalement, ça doit être bon. Donc, l'origine Mas Rhein est un étagé, c'était donc un groupement européen de coopération territoriale. Nous nous situons entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, trois pays qui connaissent déjà beaucoup, beaucoup de coopération, mais donc aussi une intégration transfrontalière, une intégration européenne particulièrement marquée. Nous travaillons avec cinq régions partenaires, couvrant plus ou moins 260 communes, avec 4 millions d'habitants et 11 000 kilomètres carrés. Ce qui marque cette région est surtout le fait que c'est une région qui est très, très dynamique. Nous avons beaucoup d'entreprises avec plus ou moins 43 000 nafteurs, travailleurs, donc trois frontaliers. Et ça fait, pour nous, ça crée une dynamique qui nous oblige quelque peu à améliorer ou à multiplier les possibilités pour les travailleurs et les entreprises de travailler de part et d'autre de la frontière. Vous le verrez dans quelques minutes. Avec différentes universités et hautes écoles, cette région attire également des experts, des jeunes de part et d'autre de la frontière, mais également d'ailleurs, donc pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le brain gain, donc la gaine de cerveau pour cette région. En fait, toutes ces statistiques ne sont pas spécialement si parlantes que ça. Je pense que cette image s'y ordinatement plus. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, tout s'y trouve. Ce que vous voyez ici est un bâtiment, ce qu'on appelle le Rural Business Center, situé exactement sur la frontière. Cette petite ligne que vous voyez sur la partie droite, cette ligne argentée qui passe à travers le bâtiment représente la frontière et ça montre qu'elle est passée de manière quotidienne. Les gens ne se rendent pas compte du tout dans quel pays ils sont. Ils passent la frontière de manière tout à fait normale au quotidien. En même temps, cette petite ligne change très exactement tout, en fait, d'un point de vue administratif, puisque nous l'avons vu pendant la pandémie COVID, nous le voyons toujours, que différentes règles sont d'application dépendamment de si on se trouve du côté gauche ou du côté droit de ce bâtiment, ce qui relèche la chose bien complexe. Rien que de pouvoir construire un bâtiment tel que celui-ci sur la frontière est une petite aventure. Pour citer un exemple, du côté néerlandais, les fenêtres ne peuvent pas, les fenêtres dans le toit, ne peuvent pas être ouvertes parce qu'en cas d'essentie, justement, de l'air peut rentrer. Et du côté, l'allemand, c'est l'inverse. Les fenêtres, justement, doivent pouvoir être ouvertes histoire que la fumée puisse sortir. Alors là, pour trouver comme un accord et avoir permis de bâtir, les choses se compliquent. Tout ça pour vous dire que la frontière, en pratique, nous ne la vivons pas et nous la vivons de manière très intensive. Nous ne nous rendons pas compte quand nous vivons dans notre quotidien, mais dès que nous passons la frontière pour travailler, pour toutes sortes de choses, à ce moment-là, administrativement parlant, cette frontière réapparaît. C'est une région qui est très intégrée. Ici, si nous faisons un petit tour en voiture, nous voyons que les grandes villes telles que Liège, Aix-la-Chapelle, etc., sont assez proches les unes des autres. Donc, en voiture, on voyage assez rapidement de l'un à l'autre, mais surtout, en transport public, également. Ce que vous voyez ici, ce que nous montrons un peu de manière provocative, comme un plan métro, ça ne l'est pas, c'est le plan des transports publics, notamment transfrontaliers en région Meusra. La frontière, on ne la voit pratiquement pas, c'est cette petite ligne qui passe à gauche de la gare centrale d'Aix-la-Chapelle, de Aachen. Donc, cette frontière est quelque chose qui, pour nous, ne joue plus aucun rôle parce que les bus, les trains, tous ces éléments-là passent la frontière. Alors, ce qui paraît bizarre, c'est que quand nous comparons au niveau européen, quand nous parlons avec nos amis européens, on entend souvent, mais l'origine Meusra est une région dans laquelle encore beaucoup, beaucoup de problèmes transfrontaliers persistent, ce qui est vrai. À partir du moment qu'un bus ne passe pas la frontière, il n'y a pas de problème de tarification, il n'y a pas de problème éventuellement d'électrification quand il s'agit de bus électrique, il n'y a pas de problème d'information du passager, etc. En notre région, à chaque fois que nous résolons un problème, par exemple, nous arrivons à faire passer des trains, mais tous ces prochains problèmes apparaissent. À savoir, pour l'instant, par exemple, une de nos pistes d'action principales est la création d'un e-ticketing, d'un ticketing digital harmonisé sur le plan transfrontalier. C'est exactement le genre de choses qui deviennent alors nécessaires, des problèmes qui, fatalement, n'existent pas si les bus, les trains, etc. ne passent pas la frontière. Mais cela nécessite bien évidemment des efforts constant, j'y reviendrai. Le Région Meuserin est une région aussi qui est ancienne. C'est une région pour laquelle on a constaté il y a bien longtemps déjà que la coopération transfrontalière n'était pas quelque chose d'optionnel, mais bien quelque chose de vital pour les citoyens de cette région. Depuis 2019, nous avons formé un GCT alors que cette région existe déjà depuis les années 70. Sachez que les coopérations tacites se sont déjà mises en place entre les services de police, par exemple, dans les années 60. On a déjà constaté que cette zone était particulière puisque les citoyens utilisaient l'existence des frontières à l'époque pour créer toutes sortes de situations par rapport au marché de café notamment. Pourquoi sommes-nous à GCT? Pourquoi ne sommes-nous pas restés à une Styrtings, qui est la forme juridique qu'ils nous avons créée il y a une trentaine d'années déjà? Nous avons décidé de devenir GCT parce que, étant un groupement européen de coopérance territoriale, nous avons pu obtenir le mandat des États membres pour être la structure qui travaille cette zone frontalière. C'est-à-dire que, dorénavant, depuis 2019, nous sommes en contact constant et fréquent avec les États membres pour mettre à l'agenda politique national et bien évidemment local également les besoins de nos citoyens transfrontaliers. Ça veut dire aussi qu'il devait être tout à fait important pour nous d'être à l'écoute de ce qui se passe au niveau transfrontalier des besoins que les citoyens vivent au quotidien. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que la région Meusra 1 est une région qui ne fonctionne pas juste avec un bureau. Cela est strictement impossible. La coopération est bien trop vaste, vous allez le découvrir dans les prochaines minutes. Effectivement, notre but est de créer des structures stables et pérennes plutôt que des projets, principalement des structures, bien évidemment, un projet peut être à l'origine de cela, qui permettent de gérer et coordonner la coopération dans différents champs thématiques. Je citerai dans quelques minutes par exemple le bureau EMRIC qui signifie « région Meusra Intervention de crise » qui est notre bureau commun de gestion de crise, rassemblant donc les différents organismes légalement compétents pour l'aide médicale urgente et toute gestion de crise et d'entraide des services de secours. Notre but primaire est d'avoir en tant que GCT une structure qui fait quelque peu la coupole au-dessus d'une multitude d'acteurs qui gèrent des champs thématiques différents et qui assurent la coopération thématique des acteurs concernés. Mais pour le monde politique, cela est très difficile. Nous avons une trentaine voire quarantaine de structures troncentalières et pour le politique, il devient très difficile alors d'être bien informé de tout cela, donc de rassembler toutes ces informations, de prendre des bonnes décisions et de les relayer au niveau national. Et c'est pour ça que l'origine Meusra doit donc faire ce lien entre les structures locales et le monde politique. Cela permet donc une meilleure représentation et une meilleure information de nos autorités à tous différents niveaux. Que faisons-nous ? Nous fatalement soutenons et facilitons la coopération transfrontalière là où cela s'avère utile et nécessaire. Nous mettons en contact tous les différents partenaires pour aider justement les citoyens. Ma collègue Arola en parlait justement. Nous pensons, par exemple, aux travailleurs frontaliers. Nous en avons plus ou moins 43 000, dépendamment de la définition, donc en région Meusra. Et nous avons créé pour les aider eux une multitude de bureaux. Actuellement, il y en a six permettant donc qu'ils soient des postes, si on veut, d'accueil, des centres d'accueil pour les citoyens où ils peuvent poser leurs questions. Ils peuvent être pris en charge pour mieux connaître et comprendre ce que signifie vivre et travailler de part et de la frontière. Donc là, ces genres de services sont nos bases d'informations pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau des citoyens, de quoi ont-ils besoin et donc de relayer ces informations-là au niveau politique par après. Nous avons, d'un point de vue budgétaire, pour relayer là aussi un peu les propos d'Arula. Nous sommes financés par nos différentes régions partenaires avec un financement basique permettant de maintenir un bureau que je vous montrerai dans quelques minutes. Ce bureau commun alors met en place toute une série de projets en tant que lead partenaire, mais gère aussi différents fonds d'investissement et joue donc un rôle dans le programme ETEREC. Le programme ETEREC SAC actuellement représentant environ 96 millions d'euros de fonds fédères, représentant donc une capacité d'investissement, un volume d'investissement assez considérable pour pouvoir faire avancer cette région. Et vous verrez après pourquoi cela n'est pas un anodin du tout. Notre président actuel, nous avons une présidence tournante, un système qui fonctionne fort bien histoire d'assurer à ce que les désidérataires et les besoins de chaque région à un moment donné peuvent avoir leurs priorités. Nous avons donc une présidence tournante avec Luc Gilard, le député président de la province de Liège, assurant ce poste actuellement. Comment est-ce que cela se montre de manière concrète ? Ce que vous voyez ici est la structure de GST, hors les partenariats et structures avec lesquelles nous travaillons. Donc ça, c'est la coupole dont je parlais, la structure de gestion centrale qui doit donc gérer les différenciations thématiques et les axes politiques. Pourquoi est-ce que je m'ouvre l'organigramme ? Non pas pour montrer comment nous sommes structurés, mais surtout pour relayer un fait. Notre coopération fonctionne particulièrement bien parce que nous fonctionnons avec un système de représentants de région partenaire que vous voyez en dessous, au milieu. Pour chaque région partenaire, nous envoie un employé de son staff, de son équipe, placé à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir bien relayer les informations au niveau politique et assurant ainsi l'échange d'informations. Ça veut dire que dès que nous avons besoin du moindre retour d'une région partenaire ou que nous entamons une action, directement, nous pouvons nous assurer à ce que les actions que nous menons collent aux priorités et aux désidératas des régions partenaires. Cela assure un constant échange entre nos structures partenaires et nous-mêmes. Pour en plus motiver les régions partenaires d'aller au-delà, donc aller encore plus loin d'une manière thématique, chaque région partenaire a un portefeuille, un champ thématique qu'elle gère et pour lequel son employé, son représentant est donc responsable en pratique. Ça, ça permet d'avoir du soutien politique non seulement pour les champs thématiques, mais avoir une permanente information de nos autorités politiques et les acteurs dans les régions partenaires puisque ces personnes-là font le lien de manière constante. Et puis, évidemment, là où besoin, nous créons des projets ou des structures, comme je l'ai dit avant. Une chose qui est peut-être particulière à notre région, j'ai dit au début qu'il fallait que le GST avait comme but de représenter la région à des niveaux politiques même suprarégionales et cela se fait effectivement par des structures politiques étant déjà créées dans lesquelles les origines de la nôtre font part des besoins frontaliers des citoyens et des structures politiques. Et je pense qu'il est particulièrement intéressant de constater que notamment le gouvernement des Pays-Bas, de même que celui de la Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land allemand auquel appartient la région Mose-Rhin, ont créé une structure politique au plus haut niveau, donc des ministres présidents jusqu'aux régions pour assurer un bon échange d'informations. Et donc, chaque année, nous déterminons trois champs thématiques dans lesquelles nous avons besoin des autorités nationales pour obtenir des progrès et nous les proposons aux autorités nationales et voyons avec eux ce que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes. Quelque chose qui est drôlement efficace parce que cela assure non seulement que les autorités nationales s'intéressent aux problèmes des frontaliers, premièrement, mais en plus, ça garantit un échange d'informations permanents de l'euregio, des euregio, jusqu'aux autorités nationales, quelque chose qui fonctionne fort, fort bien. Ce qui est ici mis en termes de cross, qui signifie « rents en austral et les sams verts » en Irlandais, donc « coopération transfrontalière », le nom que nos autorités ont donné à ces structures-là. Les autres structures que je montre ici, je ne vais pas y rentrer en détail, mais là aussi, c'est pour montrer que de manière locale, à côté du GST, des communes, des municipalités se sont trouvées sur des petits territoires, créer de la coopération structurelle également pour pouvoir mieux avancer. Il va de soi que nous accueillons ce genre de… Nous sommes bien heureux, par ailleurs, de ce genre de coopération et nous les soutenons fortement en pratique. Alors, Aula a parlé également de la stratégie 2020. Chez nous, il convient de préciser qu'il y a la stratégie du GST, la stratégie de l'euregio musérale en tant qu'organe politique, mais il y a à côté de cela aussi la stratégie d'intérêt, l'organe financier, qui toutes les deux doivent évidemment matcher et du point du contenu rencontrer les mêmes idées prioritaires. Voici les champs thématiques sur lesquelles nous travaillons et nous avons sur chaque heure de ces champs thématiques au moins une structure qui assure la coopération en pratique, qui peut nous faire part de ces besoins avec lesquels nous travaillons à des projets concrets, le plus concret possible. Il convient de noter qu'organiser un échange dans notre région habituellement n'est plus considéré comme quelque chose de grand plus-value. Il faut vraiment qu'au bout de course, il y ait quelque chose de concret à ressort et qu'une activité concrète soit mise en place au-delà de la simple connaissance d'autrui parce que cela est considéré comme étant acquise et le strict minimum. Vous voyez que nous travaillons à tous les champs thématiques, ce qui est une bonne et une mauvaise chose en même temps, parce que quand on touche à tout, on a tendance à ne pas pouvoir aller en profondeur et donc, il nous est particulièrement cher d'avoir plus de focus. Ce que nous faisons notamment pour la stratégie MR2030 et je pense que grâce à cet exemple-là, je peux vous montrer comment nous fonctionnons. Nous fonctionnons exactement de manière habituelle avec les partenaires du terrain et le région ne n'est pas une structure politique qui plane au-dessus mais qui fait vraiment des travaux aussi bottom-up pour assurer à ce que nous planifions et réalistes en fait compte. Pour la stratégie, nous avons commencé à voir quelles sont les priorités des régions partenaires, ce qui semble de bonne coutume, mais ensuite, nous avons immédiatement commencé à poser des questions aux citoyens. Quelles sont les barrières que vous rencontrez dans votre quotidien et quelles sont les priorités transfrontalières pour vous ? Et c'est toujours les mêmes qui ressort depuis des années déjà. Le marché du travail, fatalement, reconnaissance diplôme, de diplôme, trouver un job de l'autre côté de la frontière, etc. La sécurité et la mobilité, de même que la mobilité en matière de santé, donc pouvoir utiliser l'hôpital de l'autre côté de la frontière est quelque chose qui est considéré comme étant essentiel par nos citoyens. Donc nous voyons avec nos réseaux et structures comment nous pouvons obtenir donc une ligne commune par rapport à ça parce que qui dit coopération dit aussi, même si ce n'est pas très attrayant de le dire, qui dit aussi parfois concurrence potentielle. Si nous travaillons ensemble sur le champ thématique tourisme, par exemple, il est possible que certaines régions en bénéficient plus que d'autres. Donc c'est un facteur duquel il faut tenir compte. Donc rassemblant toutes ces informations par, en débutant, par les plans stratégiques des régions partenaires, établant l'input des citoyens, des réseaux sur le terrain jusqu'à ce que vous voyez avoir la Rensland Arena, donc l'agenda politique des autorités, des structures nationales, mais à ce moment-là, assemblée de tout ça, nous avons donc pu créer une stratégie que nous allons, d'ici deux mois, soumettre au processus décisionnel final. Heureusement, nous ne travaillons pas dans un vide, beaucoup de choses existent déjà et nous avons beaucoup de choses à utiliser. Notamment, les outils légaux de la Commission européenne, notamment, tels que l'outil légal GST qui est largement sous-estimé, je pense, dans beaucoup de régions parce que ça permet de faire beaucoup plus que ce que nous avons l'habitude de faire. Nous le voyons actuellement dans le cadre d'un projet muséal. Nous créons une carte musée pour un peu plus de 300 musées sur le territoire de l'origine de l'Ossera, donc une espèce de chip avec laquelle le citoyen peut visiter tous les musées avec un seul prix de part et d'autre de la frontière. Et là, la forme juridique du GST, par exemple, permet de doter un nombre assez considérable de problèmes et d'obstacles juridiques. Nous avons fatalement la European Territory Corporation pour nos programmes Interregs et malheureusement, nous n'avons pas encore le cross-border mécanisme pour lequel nous espérons quand même encore avoir une alternative à tout le monde. Nous avons les outils financiers. Alors, je disais, pour votre région, donc, que vous regardez beaucoup après les outils qu'il y a Interregs, à juste titre, nous avons un programme Interregs aussi. Mais nous dépensons des projets dans toutes sortes de fonds. Donc, en moyenne, nos régions Meusrae génèrent des projets, le GST génère des projets de 7 millions d'euros par an pour lutter contre des obstacles et des barrières frontalières en notre région, alors de problèmes très, très larges et vastes jusqu'à des problèmes assez petits, assez, donc, parfois même très proches du citoyen. Je ne vais pas aller plus dans les détails parce que je pense qu'il y a probablement le plus des outils que nous avons en pratique. Et je n'en citerai pas trop vu le temps avancer. Par contre, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de constater, et ça montre très bien la situation politique de laquelle bénéficie l'origine Meusra. Vous le voyez à droite par une image, le télescope Einstein est une des plus grandes, non, c'est la plus grande, le plus grand projet d'infrastructure scientifique prévu actuellement par l'Union européenne. Et pour ce projet d'infrastructure scientifique, il y a une coédature trinationale de l'origine Meusra pour l'installation de cette infrastructure qui est un peu précomparable au CERN bien connu en Suisse. Et donc là, on voit très clairement qu'en matière d'économie et innovation, l'origine Meusra est aperçue comme un territoire sur lequel les frontières effectivement posent problème, mais qui a un potentiel énorme de coopération. Il est vrai qu'en matière d'économie et innovation, quand nous constatons fortement que si nous travaillons avec les frontières, nous perdons une grande partie de l'impact potentiel de notre innovation. Effectivement, si on enlève les frontières sur notre territoire, le région Meusra se situe parmi les top 10 centres d'innovation à l'échelle mondiale, ce qui est comme assez remarquable, mais malheureusement, nous avons les dites frontières. C'est pourquoi nous devons être pragmatiques, nous devons aider les citoyens. Voilà ce que nous faisons par exemple en matière de matchmaking pour les entreprises. Cet outil qui, montré comme ça, n'a pas l'air si attrayant que ça, permet aux quelques clics de trouver des partenaires potentiels, des concurrents potentiels, évidemment important aussi, de trouver des emplacements, des terrains à bâtir pour pouvoir s'implanter, les personnes de contact, les prix, etc. C'est un outil que nous utilisons en pratique pour aider les entreprises à expander, à trouver des partenaires en région et à pouvoir utiliser pleinement du potentiel de la région Meusra. Par exemple, si dans les lèvres belges, nous avons un aéroport de drones permettant de tester des drones dans la circulation normale d'avions et hélicoptères et d'autres, cela est évidemment un centre pas tellement intéressant pour envoyer également les entreprises d'Aix-à-Chapelle. Ce n'a aucun sens de créer des campus similaires de l'autre côté de la frontière si déjà nous avons des clusters de top technologies dans certaines régions. Nous créons, par exemple, grâce à ces outils, des initiatives telles que Take a Seed permettant aux entreprises de trouver le meilleur matchmaking, le meilleur endroit pour mettre en place leur innovation et développer leur coopération. Je le dis en amont, pour le marché de l'emploi, nous travaillons avec des bureaux externes ou des bureaux que nous coordonnons qui permettent actuellement de répondre plus ou moins à 12 000 autres tiers individuels par an. L'idée est de pouvoir avoir en un seul bureau, donc le citoyen sera en une seule place, à la fois des services de placement de travail, c'est-à-dire qu'on se trouve face à des collègues qui ont accès au système informatique de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas. On dit, voilà, on cherche, je suis informaticien, je cherche un job et on aide à trouver le meilleur job possible indépendamment des frontières. Admettons qu'on en trouve un, directement, on peut passer de l'autre côté du couloir dans la prochaine porte et là, on peut poser toutes ces questions, mais qu'est-ce que cela signifie pour moi de travailler par un point de vue fiscal, de travailler de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté de la frontière, de la sécurité sociale, etc., etc. Donc, le citoyen a en un seul bureau tout ce qu'il lui faut pour trouver le meilleur job possible et donc de voir si pour lui cela peut aller ou non. Par ailleurs, une chose très importante à ce niveau-là, si nous avons cette structure auto-normale, vous imaginez certainement que dans la période COVID, c'est exactement là que les citoyens se sont adressés. Donc, ensemble avec cette structure-là, nous avons actuellement répondu à plus de 3 millions de questions citoyennes par rapport à la situation de part et de la frontière. Donc, est-ce que je peux passer des frontières ? Est-ce que je vais porter un masque ? Est-ce que je dois avoir un certificat ? Etc. Vu le temps avancé, je ne vais pas aller trop vite, si ce n'est que… Je vais aller, pardon, j'accélérer un peu et rappeler juste deux points. Une fois, les soins de santé. Il est absolument, absolument crucial dans une région telle que la nôtre avec des barrières linguistiques à ne pas sous-estimer, d'avoir un système de coopération transfrontalière par rapport à la santé. Sinon, il est impossible à assurer aux citoyens un traitement adéquat dans sa langue. C'est juste pas possible. Premier élément. Deuxième élément, nous ne pouvons pas, vu la taille de cette région, nous ne pouvons pas garder toutes les spécialités partout, dans chaque région partenaire, dans chaque pays. Là aussi, c'est absolument impossible. Donc, que faisons-nous ? Nous créons des centres communs. Par exemple, nous avons créé et allons encore pérenniser un centre de chirurgie pédiatrique, une spécialité fort onéreuse par rapport aux machines, par rapport aux experts, etc. employés. Nous avons constaté assez rapidement que nous ne sommes pas en mesure de garder cela en région Mosera, dans nos hôpitaux, si nous ne travaillons pas ensemble. Donc, des hôpitaux, des médecins traversent la frontière pour aller utiliser de la machinerie, de l'équipement de l'autre côté de la frontière. On passe la frontière avec des patients pour aider justement, pour faire des opérations de l'autre côté, etc. Donc, c'est des choses qui sont absolument indispensables au bon fonctionnement du secteur hospitalier en région Mosera. Je vais conclure avec la sécurité. Je l'ai dit, c'est toujours un des éléments majeurs qui est rappelé quand nous demandons qu'importe aux citoyens. Et je pense que là, justement, actuellement, vu la crise COVID, mais aussi la crise des inondations qui nous a frappés très, 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 très durement, puisque toute la région Mosera a été concernée par cela et des parties de la région Mosera par ailleurs totalement détruites, où nous devons être sûrs d'avoir une bonne coopération transfrontalière et où nous avons pu voir qu'effectivement, elle fonctionne. Connaître des têtes en période de crise est indispensable. Si moi, j'appelle de l'autre côté de la frontière pour demander 500 000 masques en début de crise, il ne faut pas que je doive me présenter, il ne faut pas qu'on se pose la question est-ce sérieux, est-ce non ? L'aide doit venir tout de suite sans poser trop de questions parce que la confiance règne et c'est ça que nous avons vu. Nous avons donc pour chaque service de sécurité, que ce soit police, justice, autorité administrative ou soit de services de secours, nous avons des bureaux communs pour la coopération. Et je vais rapidement passer à la gestion de crise puisque c'est malheureusement le plus actuel. Les premières interventions dans les années 80 et 90 n'ont pas fonctionné parce qu'au début, pour les réseaux techniques déjà, le matériel, l'équipement n'était pas compatible. Donc ça, évidemment, c'est le genre de questions qui font de l'histoire ancienne qui ne sont plus importantes maintenant. Par contre, il convient d'avoir les outils les plus pratiques. Nous avons actuellement environ 1300 interventions transfrontalières par an qui fonctionnent très bien dans les faits mais où nous pensons qu'il y a moyen d'aller faire une table supplémentaire. Ce qu'il nous faut, c'est des systèmes communs tels que du fleet mapping que chaque centrale d'alerte puisse voir immédiatement où se trouvent les glaceurs des ambulances en origine Meusra, peu importe le côté de la frontière et puisse dispatcher, envoyer leur bulox la plus proche ou le camion-pompier, peu importe, le plus proche pour pouvoir aider. Donc même si nous avons une structure qui fait ça constamment et que ça fonctionne même bien en pratique, nous voyons qu'il y a toujours moyen d'améliorer et de pérenniser. Notons que cette structure de secours nommée donc Embryk-Urégion Meusra en intervention de crise, que cette structure crée non seulement un cadre légal nous permettra d'intervenir sur le plan local, mais rassemble les principaux, donc les chefs de services, les directeurs responsables des services de secours et de gestion de crise de chaque région partenaire au minimum quatre fois par an. Ça nous permet de faire des exercices de crise communs, ça nous permet de faire des exercices abstraits, tabletop, des exercices sur le terrain, etc., mais ça permet d'avoir un échange constant. À côté de ce comité directeur gérant le tout de la coopération, nous avons 14 groupes de travail allant de plongeurs où nous envoyons ou formons des plongeurs ensemble pour les bassins fluviaux communs jusqu'à des services de pompiers, etc., etc. Vous voyez que la coopération transfrontalière chez nous n'est pas quelque chose qui est faite uniquement par le GST, au sein du GST ou par les régions partenaires, mais nous avons systématiquement des bureaux communs avec des gens provenant de différentes régions partenaires travaillant ensemble de manière quotidienne. Ce n'est que comme ça que nous pouvons assurer que dans ce cas-ci les 1300 interventions transfrontalières par an fonctionnent de manière souple et efficace. Voici des images d'un exercice commun que nous avons fait à Aix-la-Chapelle où nous avons surpris nos trois pays en appelant tous les services de secours afin de voir si ça fonctionne en pratique aussi. Pour rappel, en région nos Rhin on parle l'allemand, le français, le néerlandais et l'anglais. Pour une bonne coopération de manière opérationnelle, cela est évidemment un énorme défi et ça doit être testé. Vu le temps avancé, je vais m'arrêter là. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et rappeler à ce que Lewis Carroll, l'auteur de Alice in Wonderland, disait «In the end, we only regret the chances we didn't take ». En région Meusraie, je crois que nous avons beaucoup de chance et je pense que la coopération transfrontalière est quelque chose qui mérite davantage d'attention afin d'obtenir le potentiel des régions. Merci beaucoup. Merci. Il y a de question. J'ai une question. J'ai une question. Ah, ¿ya funciona? D'accord, gracias por la presentación, fue bastante interesante para mí. Yo tengo una pregunta sobre la lengua que creo que usted mencionó a la final de su presentación. Y, como decir, he notado estas ideas y usted mencionó que hay una cierta confianza entre las tres regiones, en Alemania, en Alemania, en Alemania y en Holanda y en los Pays-Bas. ¿Y cómo la comunicación se ha desarrollado entre las tres regiones o las tres sociedades? Porque, si usted quiere, aquí, yo creo que no hay una fuerte conocimiento del francés, no en el Pays-Basco o en Navarre. Y entonces, ¿no hay mucha conocimiento entre los dos lados de la frontera? Y yo quería saber, simplemente, si la base es diferente de la sociedad y de la comunicación entre las tres regiones, los políticos y todo. Esa fue mi pregunta. Bien, gracias. Gracias. Un exato de preguntas. Efectivamente, la comunicación o la cooperación interculturel resta un sujet très, très importante para nosotros. Yo puedo confirmar que, a nivel político, eso no pose ningún problema. Porque nosotros organizamos las reuniones del comité directo o de la Asamblea GCT con Eterpret, lo que es bueno y ok para estas reuniones. Pero, después de todas las reuniones que hacemos con otras autoridades, por ejemplo, con otras autoridades políticas, lo que hacemos con GCT presentes para traducir lo que es necesario. Pero, nosotros constamos que la mayoría de los actores comprenden la lengua de los otros. Entonces, yo tendría tendencia a decir que 80% de las reuniones se hacen según el sistema. Cada uno habla su lengua, los otros lo comprenen y responden en su lengua. Eso, eso funciona bastante bien. Ahora, eso funciona muy bien para el nivel político. Eso funciona muy bien para los redes sociales. Pero, a nivel de los ciudadanos, es otra cosa. Y ahí, nosotros constamos también que hay que facilitarse para los ciudadanos. Las regiones, algunas regiones internacionales, son lengua o el flamante, que es equivalente, o el alemante. Entonces, eso se hace de manera natural. El alemante o el alemante o el alemante, el alemante o el estado muy cerca de los otros, no pose ningún problema. Lo que es más complicado, es el francés, la lengua romana y las otras lenguas germanas. Lo que es más complicado y necesitan de esfuerzos. Entonces, nosotros organizamos muchos eventos de los ciudadanos, metiendo los gente en contact y mostrando que, finalmente, que ellos se comprenen, incluso si ellos no hablan la palabra perfectamente, que no hay que ser gento, pero que funciona en el hecho. Lo que nos constatamos, es que, después de la compréhension linguística, hay el aspecto de la compétence interculturelle. Y eso, es algo que no hay que sous-estimar. Si, en Provence de Liège, la parte francophone, notamment, es normal d'utilizar la quarta de la hora académica. Entonces, llegar a más o menos 15 minutos en retard a una reunión, que es opinión laboratoria. Realmente, no se sabe. Y, entonces, nos constatamos que, hay necesidad de se conocer y de comprender la cultura de los otros. Entonces, hay dos niveles que hay que trabajar. Y, entonces, espero que eso responda a vuestra pregunta. Y, luego, en los efectos, en los ejercicios transcentrales, etc., hay que tener un protocolo operacional pragmático. Tenemos tiempo para otra pregunta. Tenemos tiempo para una otra pregunta. Un poco tiempo para otra pregunta. Un poco tiempo para otra pregunta. Aldera Abad. ¿Nguna? ¿Del Zoom? ¿No? Entonces, M. de Yonsey, muchas gracias por vuestra palabra. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Muy bien. Pues, debido a la situación sanitaria, nos ha sido imposible. Lamentamos, no podré ofrecerles un apetitivo en este Parlamento. La próxima sesión comenzará a las quince horas. Y les rogamos que sean puntuales. En razón de la situación sanitaria, nos regrettamos de no pas vous ofrir un repas, aujourd'hui. Alors, nous vous prions de nous excuser. La próxima séance va a commencer a cancer. Merci beaucoup a tous. A toutes. La próxima sesión a todos. I was así a mumble. I was the one good. I was the one good. I was the one good. I was going to be a member. I'm not a member. I'm by this person, You go out and go to up and say. We're coming to a meeting. We're gonna be a member. Gracias. 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 Buenas tardes, Arrachaldeon de Norik, Arrachaldeon de Norik, buenas tardes a todos y a todas. Nous allons commencer, nous allons recommencer notre séance en l'après-midi. Nous vous prions de bien vouloir prendre vos sièges, si vous pouvez venir tomando asiento. Nous allons commencer notre séance en l'après-midi. Pour ce troisième bloc, nous allons tratar les expériences et les instruments pour la coopération transfronterie. Nous avons deux premières, la première de elles corresponde à Martin-Guillermo Ramírez, qui est secretaire général de l'Association de Regions Fronterizas. Et la seconde est le monsieur Frédéric Siebenhardt, qui nous parlerà de la coopération transfronterie en l'espace franco-alemain. Empezamos, pues, con el señor Martin-Guillermo. El título de la conferencia es 50 años de comunidad de trabajo de los Pirineos en Europa. Principales hitos, lecciones, aprendidas y retos. Y él hablará en castellano. Pues, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Y particularmente, pues, a las instituciones de Navarra, por acogernos en estos días. A la Euroregión, por supuesto. Bueno, por todo el trabajo que han desarrollado en los últimos, particularmente en el último año y medio, del que esa mañana hemos podido escuchar. Y a todos los que están aquí sobreviviendo a la pausa para el almuerzo. Este es un desafío tremendo. Vamos a intentar no añadir razones para dormirse y ver si algo de lo que compartamos resulta de interés. Bien, a mí me han dicho que resumieran en 20 o 25 minutos los 50 años de trabajo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. Así que creo que no se merecen ustedes que yo haga ese ejercicio, porque necesitaría dos o tres horas, que a lo mejor es muy interesante, pero quizá no es el momento. Y lo que sí voy a intentar es, bueno, pues resumir una serie de mensajes que son fruto de la experiencia y que serían quizá el resumen de lo que hemos ido aprendiendo estos años. Entre otras cosas, hemos aprendido todo lo que nos queda por aprender. Como decía Benedetti, cuando ya queríamos saber tener todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y esto es lo que nos pasó hace año y medio, que estábamos preparando el final de un periodo de programación y el principio del siguiente y de pronto llegó la pandemia, algo que incluso teniéndola aquí pensábamos que no iba a llegar. Y de pronto también vimos que no se había aprendido tanto en tantos años de cooperación, porque la primera reacción de muchos estados fue cerrar la frontera. Y 24 horas después tuvieron que abrirla porque descubrieron que hay una dinámica a través de la frontera que también tiene que ver con los sectores esenciales. Pero aún así vino una segunda ola y volvimos a cerrar las fronteras y se volvió a generar el lío. Así que tampoco hemos aprendido tanto y por eso quizá es importante repetir algunas cosas de vez en cuando. Bueno, ahí yo había puesto algunas imágenes de los padres de la idea de la cooperación transfronteriza, desde gente como Emil Gott, que a finales del siglo XIX desde Alemania nos advertían que las fronteras no pueden ser el lugar donde pensamos que hemos acabado, sino que deberían de ser donde aún podemos crecer y de otra manera. O como Piero Gobetti, que habló en la conferencia de Gorizia, una de las conferencias con las que se cerró la Primera Guerra Mundial y el Imperio Austrohúngaro. Gorizia es un sitio muy interesante porque es fronterizo actualmente entre Italia y Eslovenia. Un punto, hay una de las ASTs más conocidas. Además, acaban de declarar, la parte eslovena se presentó a la capitalidad cultural europea en 2025, lo ganó y automáticamente incorporó a su vecino italiano. Y cuando el presidente de Eslovenia hizo el discurso de bienvenida a esta candidatura, invitó al presidente de la República Italiana. Para muchos de nosotros fue un símbolo de que, de pronto, algo que se había generado en el territorio no podían soslayar el elemento transfronterizo y los estados, y las principales figuras de los dos estados, como los presidentes de la República, lo entendieron. Para nosotros eso fue una gran noticia. Por eso, Gorizia siempre está presente y la figura de Piero Gobetti, pues también. Entre otras cosas porque fue un luchador antifascista, porque fue el que hablaba de que las tierras de frontera es donde tenemos que seguir hablando para seguir desarrollando nuestra civilización. Se puede considerar un padre de Europa, pero como pertenecía a sectores que en aquel tiempo no tenían la mejor prensa, pues no pasó a la posteridad. Sin embargo, sí que le pegaron una paliza a unos fascistas saliendo de aquella conferencia. Se tuvo que exiliar a París, donde murió dos o tres años después, a resultas de esas heridas. Pues bueno, por lo menos intentamos mantener su memoria viva. Y lo mismo nos ocurre con Víctor von Malchus, uno de los fundadores de la ARFE, un noble alemán que fue capturado por el Ejército Rojo al final de la Segunda Guerra Mundial. Pasó 12 años en Siberia y cuando volvió, en vez de venir, aparte de hablar un ruso espantoso, como él decía, aprendido en el Gulag, había aprendido que había que intentar hacer todos los esfuerzos posibles para intentar remover al máximo las fronteras en general. Él fue fundador de algunos institutos de investigación en Alemania que siguen funcionando. Fue el que promovió la cooperación transfronteriza en el Consejo de Europa. A raíz de ahí se creó la Conferencia Permanente de Regiones Fronterizas en 1971, que fue el origen de nuestra asociación. Así que, bueno, mucho orgullo de presentarles a estos viejos camaradas. Y Alfred Mozer, pues es el gran fundador. Es alguien que trabajó en la Comisión Europea en los años 50, que llevó la idea de las regiones a un club que era de estados. Sigue siéndolo, pero no tanto. Digamos que puede ser uno de los promotores de la cohesión, pero también uno de los fundadores de la primera Euroregión en 1958. Allí, en la sede de la Euroregión, tenemos un busto de Alfred Mozer, que estuvo hecho por la reina Beatriz de Holanda, que también en su momento demostró ser una gran amante de las relaciones transfronterizas. Porque, bueno, precisamente un país limítrofe con Alemania y con personas que ya tienen 70 años o más, habían conocido la parte mala de las fronteras, pues ahora se han dedicado un poco a invertir en la parte buena. La parte buena son, pues, 50 años de cooperación transfronteriza más o menos formal, 30 años de cooperación transfronteriza formal en el marco de Interrec y una serie de hitos que ahora iré describiendo. Bueno, ahí estamos los que estamos al frente, se supone, de la asociación en estos días. Karl Heinz Lamberts, que ha sido presidente del Comité de las Regiones en el anterior periodo y es nuestro presidente desde 2010, excepto ese periodo que fue presidente del Comité de las Regiones, ahora vuelve a estar al frente de nuestra asociación. Y tiene una frase, en alemán suena muy bien, pero en castellano no sé, pero creo que la idea sí se entiende, ¿no? Dice que para superar las fronteras tiene que estar permitido cooperar, debe quererse cooperar y hay que ser capaz de cooperar. Y esto, bueno, parece frases que pueden ser más o menos vacías, pero es muy importante porque detrás de todo eso viene el marco legal y social que te permite la cooperación, la voluntad política y la voluntad de los ciudadanos por cooperar, por supuesto, y luego la capacidad de estar bien preparado, tener a los mejores profesionales que conozcan el idioma del vecino, que conozcan la ley y las costumbres del vecino. Con esas herramientas vamos bien equipados para cooperar, incluso si no hubiera fondos estructurales. Pero bueno, afortunadamente los hay. Anne-Sophie Backgren, que está en la derecha de la foto, es nuestra vicepresidenta primera y ella viene de la comunidad, si Karl-Heinz Lambert es de la comunidad germanófona de Bélgica, Anne-Sophie es de la comunidad que habla sueco en Finlandia, una comunidad muy importante y muy influyente en este país y que además le da una clave de esa vocación transfronteriza que tiene este país escandinavo. Bien, bueno, nosotros partimos de la concepción de las regiones fronterizas como en principio, si se consideran como tales, es decir, la región que está periférica respecto a la capital, cerca de la frontera, lejana de los centros de poder, generalmente con menos población, con menos infraestructuras, podríamos decir que los ciudadanos que viven en las fronteras, en ese, sin entender la cosa transfronteriza, serían ciudadanos que deberían ser objeto de una discriminación positiva, porque su situación de partida es peor que la de los ciudadanos que viven en zonas más centrales o en zonas más pobladas o como nos dice alguno de nuestros políticos, de lugares donde los votos son más importantes, mientras las zonas periféricas donde hay poca población hay, digamos, que el elemento electoral es menor y a veces eso hace que algunos cortos de miras no entiendan todo lo que se puede desarrollar en la frontera y al final dejen a los ciudadanos allí un poco a la buena de Dios. De tal manera que lo que pedimos siempre es esa discriminación positiva de los territorios de frontera y, si es posible, dar un paso más y considerar a esos ciudadanos con sus vecinos. En el momento que en un proceso de integración como el europeo consideramos a los ciudadanos de las fronteras o a las regiones fronterizas junto con las regiones de al lado, ya lo que estamos hablando es de unos espacios de integración privilegiados, que es donde nosotros entendemos que se produce la integración más genuina. Para nosotros es mucho más interesante que haya relaciones como las que hay entre Escadi, Nueva Aquitania y Navarra o a lo largo de todos los Pirineos o de cualquiera de las fronteras europeas mucho más importante que una cumbre de jefes de Estado. A no ser que en esa cumbre de jefes de Estado se hablara de los temas de las fronteras pero eso se habla muy poco y generalmente cuando se habla casi mejor que no se hiciera. Así que, bueno, volvemos a lo nuestro y es que consideramos que tenemos tenemos un privilegio pero también una responsabilidad y es que del éxito de nuestro trabajo a la hora de integrar a las personas, los servicios a través de las fronteras, puede depender el verdadero éxito a largo plazo del proceso de integración europea. Al final, bueno, esto se ha dicho hoy muchas veces, insistir una vez más, de lo que estamos hablando es de la gobernanza multinivel. Tenemos que jugar con espacios como, bueno, como el de aquí, en el que en el lado español estaríamos en un Estado cuasi federal, en el lado francés tendríamos al Estado central por antonomasia, pues ni una cosa ni otra, como sabemos, ni Francia está tan súper centralizada, ni España tan descentralizada o no en todo lo que quisiéramos. Entonces, al final es esa gobernanza multinivel. No aspiramos ni a abolir las fronteras, ni aspiramos a que cambien la legislación o las tradiciones ningún país por el beneficio de los ciudadanos que viven al lado de la frontera. Tenemos que ser capaces de vivir con los marcos en los que nos hemos dotado, pero tener la suficiente flexibilidad. Tenemos una riqueza de niveles de administración con competencias bien definidas que, aunque sean asimétricas o no coincidan con los vecinos, se puede trabajar. De hecho, se ha contado esta mañana el caso del Hospital de la Serdaña, donde tenían que el ministro o la ministra, en aquel caso, francesa, quería hablar con la ministra española, pero allí le decía, oiga, que el competente es el consejero catalán, pero entonces también por la provincia quería intervenir y el departamento y el Ayuntamiento de Puigcerdad y todo esto. Bueno, te acordarás, Jean-Louis, todas aquellas historias. Al final, lo que se hizo es meter a todo el mundo, que todo el mundo diera su opinión. Y probablemente ese sea uno de los mejores ejemplos en Europa y en el mundo de gobernanza multinivel con un producto, claro, un hospital, una infraestructura física en un servicio absolutamente esencial. A partir de ahí, si somos capaces de tener un hospital transfronterizo, que también tiene problemas, pero no me corresponde a mí ahora hablar aquí de eso, creo que si somos capaces de eso, podemos ser capaces de cualquier cosa. Universidades transfronterizas, centros de negocios transfronterizos. Al final, uno de los objetivos fundamentales es de intentar retener a la población y no a la población mayor, que ya está allí, a la gente joven. Aunque se marchen, que vuelvan, que tengan razones para volver, que tengan incentivos. Y los incentivos, si son solamente fronterizos, parecería un oximoron. Pero si hablamos de incentivos transfronterizos y convertirlos en agentes de la integración, pues ya estamos hablando de algo mucho más serio y de eso es de lo que yo quisiera hablar aquí. Bueno, nosotros decíamos siempre que las regiones fronterizas son los laboratorios para la integración. Bueno, el informe de la Unión Europea de la Comisión del pasado julio lo dice bien claro, que las regiones fronterizas son los laboratorios vivos de la integración. Y es verdad, es verdad, y lo sabemos muy bien. Todo empezó en los años 50 sin programas europeos, sin fondos estructurales, simplemente por la necesidad, después de las experiencias de las guerras mundiales. Los alcaldes de los municipios fronterizos, especialmente de las fronteras de Alemania occidental y de Francia oriental, dijeron, yo creo que ya está bien, ¿no? De que cada 20 o 25 años se peleen los de arriba y acabemos pagando el pato los de aquí. Entonces, bueno, recuerdo algunos testimonios de alcaldes de la época que decían, cuando venía el plan Marshall, lo repartíamos los sábados, invitábamos a los jóvenes, hacíamos un baile, ahí se repartían las chocolatinas y las cosas así, y igual surgían matrimonios transfronterizos, con lo cual por lo menos la siguiente generación se peleará en Navidad, pero no agarrarán las armas y se liarán a tiros unos con otros. Pues algo tuvo que pasar, porque la riqueza de procesos de integración que se ha dado a lo largo del río Rhin, desde Suiza hasta Holanda, es espectacular. Euroregiones, las ACT más adelante, Eurodistritos, aquí tenemos algunos ejemplos y otros han participado online esta mañana. Y esto no ha terminado, porque todavía uno de los proyectos que estamos desarrollando actualmente, que es el B-Solutions, una de las conclusiones que hemos sacado es que hemos encontrado muchos más obstáculos para la cooperación transfronteriza en aquellos lugares donde hay mucha cooperación que en donde no hay cooperación. Donde no hay cooperación no hay obstáculos. Entonces, bueno, pues digamos que tenemos obstáculos de quinta generación en esta parte más occidental de Europa, mientras que en la parte más oriental, central de Europa, estamos todavía buscando los obstáculos de primera generación. Porque no hay la suficiente voluntad, por un lado, por muy pocas partes de cooperar. Todavía hay muchos lugares de Europa donde la cooperación surge al amparo de los fondos europeos. Pero no es genuina, porque subyacen o subsisten todavía muchos prejuicios. Bueno, y una historia que realmente no hace tanto tiempo que ha pasado. Entonces, ahí tenemos que trabajar de una forma distinta. Cada frontera tiene su propia personalidad y necesita uno conocer muy bien la frontera. Es decir, trabajar con los que saben en cada una de las fronteras para poder... Y no podemos aplicar fórmulas mágicas generales que vengan desde arriba. Y si vienen desde arriba, que no se nota. Que se le dé participación a la parte de abajo y entonces pues igual lo estaremos haciendo un poco mejor. Deciros también que la cooperación transfronteriza no se circunscribe al espacio de la Unión Europea. En las fronteras exteriores hay mucha cooperación transfronteriza, hay más allá. E incluso en otros continentes. En América Latina hay distintos procesos súper interesantes, sin fondos estructurales detrás. Es decir, es genuina. E incluso en África, especialmente en África Occidental. Pero en el resto del continente hay procesos muy interesantes. Que si alguien está interesado estaré encantado de contárselo después porque tampoco aquí nos da tiempo para todo. Bueno, todo empezó con las euroregiones. Ya habéis conocido algunos de los casos. Algunas euroregiones han evolucionado a ECTs, otras no. Porque no es necesario, no es obligatorio hacer una ECT. En otros casos es muy necesario. Pero intentamos que haya una panoplia, una caja de herramientas en la cual cada estructura, cada territorio, cada espacio transfronterizo, elija la mejor para sus necesidades. Bueno, aquí estarían los hitos. Ya algo he contado. En el 58 la primera euroregión. Se empezaron a constituir euroregiones a lo largo del RIN. En el 71 se funda la ARFE. Nosotros al menos lo consideramos un hito principal. Pero quizá el hito de verdad fue el convenio marco de Madrid del Consejo de Europa en 1981. Por el cual por primera vez se pone en un texto legislativo la posibilidad de que los municipios, de que las entidades territoriales subnacionales puedan hacer, puedan colaborar de forma sistemática con sus vecinos. Y que eso no se considere en relaciones internacionales y entonces competencia exclusiva de los estados. Sino que es cooperación de proximidad. Algo que lo entendemos muy bien los de las fronteras, pero en las capitales aún les sigue costando. Y algunas capitales muy cerca de aquí. El siguiente granito es Interrec. En 1989 se aprueba y en 1990 empiezan los primeros programas. Y todo lo que vino alrededor. Interrec surgió como un programa para intentar compensar la pérdida de empleos en las aduanas. Pero imaginaos y fijaos todo lo que se ha ido desarrollando después. Hoy día Interrec no solamente tiene programas dentro de la Unión Europea, sino que además... Muy bien, gracias. No solamente, sino que hay programas ya que se incorporan dentro del propio marco de Interrec en las fronteras exteriores y particularmente en los países de la preadesión. Que también es muy interesante. Bueno, ahí he puesto unas cifras de miembros de la ARFE. Éramos unos 10, 12 cuando empezamos y actualmente somos un centenar aproximadamente de socios de pago. Pero luego tenemos un montón de socios con los que hacemos proyectos y demás que aunque no sean de la estructura de la ARFE, pues bueno, nosotros nos toca hacer lobby ante las instituciones europeas por todas las regiones fronterizas. No llegamos y hacemos lobby para unos sí y para otros no. En cualquier caso es muy recomendable participar en la organización porque cuanto más socios tengamos, mayor independencia y tendremos y menos dependientes de la financiación externa, que siempre es un problema. Bien, bueno, aquí he hecho, quería citar que no se me olvidara otras organizaciones que trabajan por la cooperación transfronteriza en Europa que son altamente relevantes. La misión Oparación del Transfrontalier, que ha celebrado su asamblea general hace unos días. El SESCI en Hungría y los tres vamos a firmar el día 7 de octubre en Estrasburgo un, bueno, digamos que una cierta unidad sin nombre y sin estructura como tal, pero sí queremos mostrar a toda la comunidad transfronteriza europea. Nuestra voluntad es seguir trabajando juntos, no solo durante la pandemia. Hay varias, todas las instituciones europeas y demás. Voy a ir un poquito rápido, bueno, este es el marco en el que nos toca jugar. Había puesto unos mapas para que veáis todo lo abigarrado del tipo de estructuras que puedes encontrar en algunas fronteras europeas, eso sería toda la zona de Europa central. Pero incluso hasta entre Ucrania y Rusia, ahora ya no funcionan demasiado bien desde 2014, hay euroregiones. Y bueno, esperamos que dentro de unos años puedan volver a funcionar. Pero en el resto de fronteras de Ucrania y también de la Federación Rusa, se han constituido euroregiones que tienen también una experiencia muy interesante. Bien, bueno, aquí quería mostraros algunos mapas de las estructuras donde trabajamos también en otros continentes. Esto empezó como una forma de conseguir financiación y al final esto se disparó. Con lo cual, hoy tenemos una estructura que se llama la Iniciativa Global de la ARFE, que ya funciona más o menos autónomamente y desarrolla proyectos fundamentalmente en América del Sur, en Centroamérica, algunos en África. Y tenemos una estructura trabajando en Jerusalén, que es un caso muy particular, pero muy, muy interesante y estimulante. Bien, durante la pandemia también, bueno, nos ha tocado afrontar el cierre de fronteras. Habéis visto, creo que es mucho más interesante las experiencias que estáis escuchando de los que han estado en el terreno. Michelle Day-José ha hecho un trabajo extraordinario de coordinación y ha sido la euroregión la que ha sido elegida para hacer ese trabajo. Y ahora escucharéis a Frederic Sivanhard, que también tiene una experiencia muy interesante durante este proceso. Bueno, esto es un poco, ya lo sabréis, el próximo Interreg y demás. Las nuevas tareas tienen también que ver con las cuestiones migratorias, con la renacionalización y algunos efectos, algunas actitudes que están proviendo en algunas fronteras que son ciertamente preocupantes. Y estamos muy atentos a lo que ahí ocurre. Y creo, ah, y simplemente con esto termino. Actualmente estamos desarrollando dos proyectos para la Comisión Europea, de los cuales algunas de las entidades que hay aquí presentes ya participan, pero para quien no, os animo a visitar nuestra página web o la de estos proyectos. Uno es Interreg Volunteer Youth, por el cual estamos desplegando jóvenes voluntarios en programas y proyectos de Interreg dentro y fuera de la Unión Europea. Hemos desplegado ya 700 jóvenes y, bueno, quien quiera más información puede visitar nuestra página o me puede asaltar en cualquier momento y muy gustoso os doy más información. Y B-Solutions, que ya se ha citado varias veces hoy, con él intentamos identificar obstáculos legales y administrativos para la cooperación transfronteriza. Hemos detectado ya 90, hemos publicado la mitad de ellos en un compendio el año pasado. A finales de este año publicaremos el segundo y la Comisión Europea nos ha prometido que nos va a ampliar el B-Solutions al menos por otros dos años. Así que ya, a ver qué tal. Así que, bueno, aquí he resumido, la presentación creo que la vais a poner a disposición de todos los participantes. Aquí hay un resumen del B-Solutions, de los países, de las temáticas, cuántos proyectos en cada caso, e incluso, bueno, las lecciones aprendidas hasta la fecha. Y una serie de recomendaciones políticas que os podéis imaginar que van por la línea de aumentar las capacidades de los gobiernos locales y regionales para identificar este tipo de problemas. La promoción del enganche multinivel de todos los actores. Y, por supuesto, maximizar el valor de los instrumentos europeos. Incluyendo el ECBM, que ha sido aquí citado, el mecanismo, que no está muerto. Nosotros creemos que no está muerto. Así que, salto a la última diapositiva. Para enseñaros una de mis fronteras favoritas, que aunque no esté en Europa, también merece la pena visitar, que es Iguazú, entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde también están pasando muchísimas cosas. Quedo a la disposición de todos para las preguntas que pueda haber ahora. Y luego, en la parte más informal, también a vuestra entera disposición. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Hay alguna pregunta para el señor Guillermo Ramírez? ¿Niguna? ¿Alguna pregunta de Zoom? ¿Persona? Bueno, pues entonces, muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente conferencia. Continuamos con la ponencia de Frédéric Siebenhard, que nos va a hablar de la cooperación transfronteriza en el espacio franco-alemán denominado Eurodistricto Pamina. Su titulo es Les espaces frontaliers, territoires d'opportunidad y de cohabitation européenne, un ejemplo de la CST Eurodistrict Pamina. Así que ahora tenemos el 7H de Leuchssán con un parlecimiento sobre las brechas de Francia y el Alegría con el plan Eurodistricto de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Quiero hablar de los planos de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Muchas gracias. Gracias por ver este bueno en alemán. Espero que pueda seguir la marcha con mi español, porque mi lengua materna es efectivamente el alemán. Y ve que yo, como Nathalie mencionó este día, soy también un hijo de la frontera, nacido de una madre francesa y de un padre alemán. Por eso yo porto un nombre que es un especie de mezclado entre el francés y el alemán, y mi nombre de familia en alemán, si lo traducen, significa sete cheveux. Eso es para la introducción. Gracias por su invitación y mis felicitaciones también por la primera parte de esta jornada de la conferencia con las intervenciones, que es, a mi opinión, muy interesante. A mí me ha preguntado de vos presentar un poco el trabajo del GST Eurodistrict Famina con un focus sobre la cohabitación transfrontalera y sobre la sociedad civil. Pero voy a comenzar con una pequeña introducción acerca de nuestro Eurodistricto. Aquí, en la parte donde se sitúa, a la frontera entre la Alemania y la Francia, hay también una frontera lingüística entre el alemán y el francés, lo que complica siempre un poco las cosas en cooperación transfrontalera. Y también por qué se llama PAMINA. Donc PA, CA, c'est pour le Palatina du Sud, un territoire allemand. MI, c'est la Mittlera Oberhein, en vert. C'est un autre territoire allemand en pays de Bad, en Bad Württemberg. Et NA, c'est le nord Alsace, donc le nord de la collectivité européenne d'Alsace, anciennement le département du Bahrain. Y así, tenemos este jolito nombre, que es muy práctico, y me gusta mucho, porque no hay gente en adelante, no hay una ciudad o una región, es todo el mundo que es transportado con este nombre. Es un territorio que cubre 6500 kilómetros cuadrados, tenemos aproximadamente 1,7 millones de habitantes, la población es muy densa del lado verde, del lado padojo, donde tenemos aproximadamente 1 millones de habitantes, y al lado del Palatina del Sud y del Norte de Asas, tenemos aproximadamente 350 000 kilómetros cada uno. Tenemos dos fronteras, una frontera terrestre entre el Asas del Norte y el Palatina del Sud, y una frontera fluviale, el Rhin, que es bastante larga, que hace 50 o 100 metros a algunos lugares, una frontera mucho más importante, que rende la cooperación también más difícil. Tenemos, por ejemplo, de proyectos de stations de depuración comunes entre el Asas del Norte y el Palatina del Sud, que no pose ningún problema, desde el punto de vista geográfico, porque no hay un flujo que nos separa, pero entre el país de Bad y el Asas del Norte, eso no es posible. Y tenemos 16.000, 16.500 frontaliers, entonces personas que atraviesan la frontera para irse a trabajar. Y la mayoría de los frontaliers habitan en Francia y atraviesan la frontera para irse a trabajar en Alemania porque los salarios son más importantes. La explicación es así fácil que eso. Y el inmobiliar, en plus, es menos caro del côté asas, entonces hay también muchos de Alemania que achan una casa de la frontera para irse a 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 la frontera. Después, son los planificadores que han preso la mano y han dicho que es importante que los planes, etc. se colan a la frontera o que se exchange al menos las informaciones respecto a lo que estamos en planificando. Pero es solo en 1988 que se signó una declaración de intención para estructurar esta cooperación y le donar un nombre. Es ahí donde es nacido el nombre de Pamina. Entonces, hemos hecho, hace tres años, si no me trompe, no, hace dos años, nos 30 años de cooperación Pamina. Y, luego, hemos creado un trabajo Pamina a Lauterbourg, a la anciana station de douane. Entonces, hemos convertido las douanes frontera en las casas de cooperación. Y, antes Interreg 1, era un proyecto piloto financiado por la Unión Europea. Ahí hemos creado una instancia de conseil y de información para todas las cuestiones frontaliarias. Entonces, hemos creado, hemos creado, y pensé que después de 5-6 años, todo será arreglado. Pero, hemos creado. Hemos de más y más de preguntas porque hay más y más de relaciones. Y, después, hay una pequeña historia. Hemos informado, hemos estructurado. Hemos convertido GLCT, después de GECT, sobre la base del reglamento europeo. Porque hemos dicho que el acuerdo de Karlsruhe, desde 1996, no ha evolucionado. Y el reglamento europeo, ha evolucionado siempre. Entonces, queremos tener ese toit europeo. Y, después, hemos creado, que todo lo que hacemos, es para los habitantes de nuestro espacio frontalier. Todo lo que hacemos, es para facilitar la vida de los que vivan en nosotros. No lo hacemos para nosotros, para nuestra administración. Lo hacemos para los que vivan aquí. Y, también, hemos escrito en nuestro estatus que estamos ahí para consejer los ciudadanos. Entonces, hay dos aspectos mayores. Entonces, de un lado, apoyar la cooperación para el territorio, para el espacio de vida común. Y, de otro lado, dar los consejos. Y, en nuestro estatus, no nos dañamos de limites respecto a las temáticas que nos traigan. Y, de otro lado, podemos traitar todas las temáticas que hacen parte del campo de competencia de nuestros miembros. Y, de otro lado, hay que saber que nuestros miembros, son, principalmente, las collectividades territoriales, las locales, las villas, los departamentos, o, le departamento, plutôt, las comunidades comunes, que se han creado, después, en Francia. Y, de otro lado, hay que hacer parte de nuestros miembros. Entonces, es realmente, son estructuras plutôt locales. Y, de otro lado, podemos traitar las temáticas como la movilidad, la educación y el bilingüismo, la salud. L'Europe, también, hace parte de nuestros dossiers. Entonces, también, defendemos nuestros intereses a través de la Unión Europea y ir a la investigación de fondos europeos. La jeunía y el sport, como lo mencioné, también, es muy importante para crear la confianza, para animar el territorio, y el empleo, bien sûr, con 16.000, 17.000 frontaliers. L'empleo, naturalmente, hace parte de nuestros deberes. Y, de nuevo, es solo una pequeña colección de todo lo que hacemos. Es un choix subjectivo, como lo dijo también, Jean-Louis. Hay que hacer el tri. Entonces, he intentado hacer una aprobación un poco, un poco de schématique, d'abord, concernant la sociedad civile. ¿Qué es que es, ya, para nosotros, en tantas instituciones transfrontaleras? Entonces, yo hago un poco la diferencia entre una sociedad civil que es organizada, entonces, básicamente, las asociaciones, los grupos de intereses, etc., y una sociedad civil que no es organizada, entonces, no organizada. En fait, es el ciudadano clásico. Y, dependiendo de la sociedad civil de la cual nos hablan, los deberes del GECT son un poco diferentes. Y, de hecho, resumiría en diciendo que, por la sociedad civil organizada, estamos plutôt aquí para acompañar. Entonces, ayudar cuando están a la recherche de financiación para sus proyectos transfrontaleras, cuando están buscando también los partenarios de la otra parte de la frontera. No es evidente. Y, de hecho, estar ahí también para coordinar las actividades. Como ustedes tienen muchos actores de la sociedad civil, a veces, hay una tendencia que hay un que hace eso, el otro que hace otra cosa, y, de hecho, daría un sentido de hacer algunas cosas juntos. Entonces, ¿cómo están ahí para les decir eso también? El apoyo organizacional, es muy simple, pero se meten a disposición, por ejemplo, las salles de reunión, para que ellos se encuentran con nosotros, porque estamos en el medio del territorio. Para todo el mundo, es menos longe de venir a nosotros si ellos quieren se encuentran. La mise en réseau, es súper importante, porque todo lo que hacemos, en realidad, es el trabajo en réseau. Y, de hecho, no son estables. Es algo que sea dinámico. Entonces, hay un seguimiento también de esos servicios. Y, de hecho, debemos a reducir los obstáculos jurídicos y administrativos. Los obstáculos, vos habéis escuchado hablar toda la mañana, y no puedo que souligner esta temática, es importante. Pero, no es importante solo para la sociedad civil organizada, sino también para la sociedad civil no organizada, para los ciudadanos que atraviesan la frontera porque él se rende al trabajo, porque él puede ver quizás su familia, porque él habitó en Francia y el niño parto a la escuela en Alemania, etc. Hay muchas preguntas que se posen, también también en el domingo de la salud, con los rembússemos de los servicios, etc. Porque cuando queremos mutualizar, por ejemplo, las estructuras de salud, queremos que las mamas alemanes puedan ir en Francia para dar nacer a sus bebes, hay que clarificar las preguntas de los rembússemos. En ce moment, ça marche, parce que c'est declaré comme urgence, mais si on veut avoir un système un petit peu plus pertinent, ça veut dire que la maman puisse déjà aller à l'hôpital en France pour faire tous les rendez-vous en amont de la naissance, et pas juste pour le moment de la naissance, on peut dire, c'est une urgence. Mais là, il y a un réel problème de remboursement de ces prestations-là, de ces services-là. Donc, ça aussi, c'est une problématique. Et sinon, c'est surtout les services publics transfrontaliers qui sont importants pour le citoyen lambda, si je peux dire ainsi. Voilà, donc là, on parle mobilité, santé, emploi, etc. Et j'ai déjà donné l'exemple aussi de la station d'épuration. Et on a la même chose aussi pour l'eau potable. Donc, on a un réseau d'eau potable qui est partagé entre des communes en Palatina du Sud et en Asas du Nord. Et nous sommes ancrés dans tout un système, si je peux dire ainsi, de relations territoriales. Donc, un GECT, ce n'est pas quelque chose qui flotte comme ça dans le vide. On se retrouve toujours dans un système de gouvernance, dans un système relationnel aussi. Donc, il y a plusieurs parties prenantes. D'un côté, il y a nos membres. Il faut que nos membres soient motivés de nous soutenir dans notre travail, parce que si nos membres ne soutiennent pas dans ce qu'on fait, on ne peut pas travailler. Et nos membres aussi, j'ai dit, c'est essentiellement des maires, de communes, etc. C'est eux aussi qui doivent être à l'écoute de leurs citoyens et transmettre les informations, les problématiques, etc. au sein des instances du GECT. C'est leur rôle. On ne peut pas demander à 1,7 million d'habitants où est-ce que ça coince. C'est aussi le rôle des maires, etc., qui doivent transmettre cette info chez nous. On a les multiplicateurs PAMINA. Je vais dire après ce que c'est. On a les acteurs territoriaux, les chambres consulaires, les mairies. On a des entreprises qui sont motivées de coopérer, les hôpitaux. Il y a tous ces acteurs-là qui sont aussi importants, qu'il faut prendre en considération. Et on a aussi nos outils de financement, qui sont financés avec des moyens intérêts, donc des moyens européens, qui sont aussi financés par des moyens de nos membres. Tout cela, il faut le recouper pour animer le territoire et donner un contexte transfrontalier favorable à la coopération de la société civile. C'est nous qui devons créer ce contexte-là. Et le facteur clé, à mon avis, c'est vraiment la proximité. On a notre bâtiment qui est sur la frontière. Si quelqu'un a un problème, il peut venir chez nous, la porte est ouverte, il aura toujours un interlocuteur ou une interlocutrice. On peut aussi appeler, bien sûr. On a Internet. On peut écrire des mails, tout ça. Mais la proximité est vraiment essentielle dans tout ce qu'on fait, parce que sinon, ça devient très, très compliqué. Oui. Et voilà. Pour souligner cela, je vais encore vous donner quelques exemples. Donc, j'ai déjà évoqué InfoBest, l'information et le conseil pour toute question frontalière liée à la frontière. Et là, vous avez les chiffres des statistiques de l'année 2020. On avait à peu près 3 500 demandes qui sont arrivées chez nous et qu'on a traitées avec une équipe de trois personnes. Il faut dire que pour la COVID, on a un petit peu agrandi l'équipe. Donc, moi, tout d'un coup, je faisais un petit peu partie d'InfoBest parce qu'il fallait que je lise tous les règlements allemands sur la COVID pour interpréter et donner aussi les informations aux collègues. Mais c'est bien qu'on soit regroupés dans la même structure, dans le même immeuble. Donc, il y avait toujours cet échange d'informations. Et nous, par exemple, aussi, lors de cette crise-là, on a édité un bulletin quotidien. Donc, tous les jours, on a sorti des chiffres, des informations sur les trois territoires, ce qui se passe au niveau de la crise sanitaire. Et c'est un travail qu'on a fait 7 jours sur 7 à 3. Donc, on a bossé Pâques, dimanche, etc. Mais les retours étaient tellement positifs que ça nous a motivés de continuer jusqu'à l'armée allemande qui nous a sollicités pour leur filer les informations. Et là, vous voyez les thématiques qui prévalent, qui sont vraiment les plus importantes. C'est tout ce qui touche la retraite. C'est tout ce qui touche l'assurance sociale, les prestations sociales, etc. Et Covid-19, vous le voyez à la fin, c'était 400 demandes sur les 3 500, sachant que beaucoup d'autres demandes étaient quand même liées un petit peu à cette thématique du télétravail, etc. Parce que tout d'un coup, les gens se retrouvaient dans un contexte qu'ils ne connaissaient pas. Et il y avait plein de questions à régler par rapport aux impôts, etc. Parce que tout d'un coup, ils étaient imposables dans un autre État membre qu'avant parce qu'ils étaient à la maison. Donc, considérés comme travaillant en France et plus en Allemagne, etc. Donc, très, très compliqué des fois. Et on a heureusement tout un réseau d'infobest. Donc, il y en a 4 dans le Rhin supérieur qui est l'espace de coopération qui va un petit peu au-delà de notre eurodistrict. En fait, il y a 4 eurodistricts dans le Rhin supérieur qui couvrent la frontière franco-allemande et dans le sud aussi, la frontière avec la Suisse. Un autre exemple, et c'est un bel exemple, je trouve, c'est un portail de mobilité. C'est un portail de mobilité qui existait déjà du côté allemand. Et on s'est dit, ça ferait du sens que ce portail-là, on l'élargisse aussi vers le côté français. Il suffit d'interconnecter les systèmes d'information sur le trafic, etc. Et donc, on a signé en 2017 une déclaration d'intention et en 2019, ça fonctionnait déjà. Je veux dire, deux ans, c'est pas mal quand on regarde un petit peu le temps que ça prend. Normalement, en coopération transfrontalière, on met certaines choses en place et c'est quelque chose qui continue à évoluer. Et là, on a en temps réel des informations sur le trafic, etc. Dans notre eurodistrict, on peut mieux planifier ces déplacements. Il y a par exemple les bacs aussi qui sont répertoriés là-dedans, les bacs qui traversent le Rhin. Avant de partir, je peux déjà regarder est-ce que le bac aujourd'hui circule ou pas parce qu'il y a trop d'eau dans le Rhin ou pas assez. Est-ce qu'il y a des bouchons sur Karlsruhe où je dois me rendre pour aller au travail, etc. Et nous, on souhaiterait que ça deviendra encore plus multimodal et que je puisse carrément planifier tout mon itinéraire en ayant aussi les tickets, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit encore faire avancer. Et j'avais parlé du contexte favorable à la coopération. Et là, juste pour vous donner un exemple, là, c'est la société civile, les citoyens qui sont venus vers nous lors de la crise, lors de la fermeture partielle des frontières qui ont dit est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour montrer aux gens de l'autre côté de la frontière qu'on est solidaire ? Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'afficher quelque chose devant votre bâtiment à l'automne ? On a bien sûr dit on soutient ce que vous faites, mettez des ficelles et après, tout le monde qui voulait pouvait venir et accrocher des messages de solidarité. Donc, c'était conforme au règlement, on ne traversait pas la frontière, on était seuls, mais c'était quand même un très beau geste. Et ça a recréé un petit peu cette confiance qui a été perdue parce qu'il y avait quand même des choses aussi pas bien qui se sont passées, il faut que je le dise ainsi, il y avait des discriminations, des insultes, etc. Donc ça, c'était vraiment bien que ce soit quelque chose qui soit venu directement des citoyens qui ont dit on ne veut pas que ça reste comme ça, on veut que les autres voient, on est quand même encore partenaire et ami. Et en regardant maintenant la société civile organisée, j'avais parlé des outils de financement qu'on met à disposition pour réaliser des projets et là, on a trois volets. D'un côté, on a nos financements directs qui sortent directement du budget du GECT, ce n'est pas des grandes sommes, c'est des fois 500 euros, 1000 euros, mais ça aide, ça aide pour réaliser des rencontres sportives, culturelles, etc. Et donc, c'est très apprécié et c'est facile à accéder aussi parce que nous, on a un formulaire qui fait trois pages, je pense, pour demander le financement, ce n'est pas les 20 pages que je dois remplir pour avoir un financement micro-projet Interreg, par exemple. Mais on a aussi les micro-projets Interreg et là, on parle de financement beaucoup plus important. On ne parle pas de 500 euros, on parle plutôt de 5 000, je dirais même 15 000, 20 000 euros de co-financement européen pour mettre en œuvre des projets. Et depuis 2009, on a quand même mis, on a réalisé une cinquantaine de micro-projets sur notre espace et la moyenne de budget de ces projets-là tourne autour de 20 000 euros. Donc, ce ne sont pas des micro-micro-projets, c'est quand même des projets assez importants et structurants aussi. Et on a les projets Interreg classiques et là, on aide aussi les porteurs de projets à accéder au financement. Donc, on fait une instruction en amont de ce que fait le secrétariat Interreg, donc création de partenariat, vérifier un petit peu les descriptions de projets, est-ce que ça colle avec le programme opérationnel, etc. On a un très beau projet, par exemple, avec la protection civile allemande et française pour acheter, acquérir un véhicule amphibique, un camion en fait, je peux mettre une vingtaine de personnes sur ce camion-là et ce camion-là, il est parti en été quand il y avait les graves inondations en Allemagne, il est parti là-bas à secourir des personnes et il a sauvé la vie à une trentaine de personnes. Et ça, ça fait quand même plaisir quand on voit qu'on a pu contribuer à un tel projet et le week-end même, j'avais les appels de la protection civile française qui me demandaient est-ce qu'on ne peut pas aider, est-ce qu'on ne peut pas venir avec, on va mettre tous les moyens à disposition qui sont nécessaires. Et on a d'autres sources de financement, là on ne peut que orienter vers ces sources-là, par exemple le Fonds citoyen qui a été créé grâce au traité d'Aix-la-Chapelle et là on est là comme guichet unique donc les gens peuvent d'abord venir chez nous et après on leur dit pour ton projet c'est peut-être mieux de partir vers ce financement-là que de partir vers un intérêt ou un financement direct de l'eurodistrict. On a les multiplicateurs je les avais évoqués donc les multiplicateurs essentiellement ce sont des réseaux qui se sont créés sur nos territoires et qui ont repris essentiellement aussi le nom de Pamina la dénomination donc ils multiplient l'idée derrière Pamina derrière cette coopération sur tout le territoire et au sein aussi de la société civile on a les femmes Pamina on a les seniors Pamina par exemple on a un parc Rénan donc c'est un réseau de musées mais de musées dans des petits villages des communes qui sont portés essentiellement par des bénévoles on a une université populaire aussi Pamina et un réseau de jeunesse Pamina qui existait avant déjà qui s'est endormi et on l'a réactivé on a un petit peu pris en main nous en tant que GECT mais on aimerait que le bébé apprend à marcher tout seul un jour on ne peut pas toujours être là pour assister et là vous voyez quelques photos les femmes Pamina ont par exemple réalisé un très beau projet un livre qu'elles ont sorti avec des témoignages de femmes qui ont vécu ou qui vivent dans cet espace transfrontalier qui ont un vécu transfrontalier franco-allemand lors de la guerre après la guerre etc donc c'est un très belle oeuvre j'ai tout lu c'est super intéressant et ça donne toute une autre vue aussi sur cet espace-là une vue féminine mais historique aussi donc très intéressant on a la commission foot aussi Pamina où on a les quatre fédérations de foot qui coopèrent qui organisent des échanges d'arbitres des supercoupes donc les vainqueurs de la coupe de chaque territoire jouent encore une supercoupe etc et on a les seniors et là je leur ai expliqué un petit peu ce que c'est le traité d'Aix-la-Chapelle ils ont eu cette belle idée d'inscrire un droit associatif franco-allemand dans le traité malheureusement ça n'a pas réussi mais on ne va pas lâcher cette idée-là parce que ça faciliterait pas mal de choses au niveau de la coopération citoyenne ou de la société civile on organise aussi des entretiens territoriaux très ciblés on cible les gens qu'on invite on cible une thématique c'est pas on invite tout le monde parce que ce sont des citoyens ou des associations non on dit on prend cette fois-ci la culture on prend les espaces naturels on prend le sport etc et à mon avis c'est très important et aussi efficace de cibler et je vais terminer là avec notre conférence jeunesse qu'on a organisé l'année dernière sur la protection du climat on voulait le faire en présentiel malheureusement avec le Covid on n'a pas pu le faire donc on l'a fait en ligne deux jours avec une trentaine ou 34 participants même qui sont venus tous les deux jours assister toute la journée en ligne donc des jeunes hyper motivés de faire quelque chose en transfrontalier pour la protection du climat et ils ont développé 16 actions pour un challenge climat qui a été publié après sur notre site internet dans la presse etc donc là on pouvait participer au challenge et ramasser des points pour sa commune et à la fin on a pu primer trois communes climat dans notre eurodistrict donc une commune dans chaque territoire et chaque commune a reçu maintenant un arbre qu'on va planter on est quand même un arbre du climat pour primer ces communes-là et vous voyez bien on avait 3300 participants dans 13 communes je pense que c'est quand même un petit succès si je peux dire ainsi en présentiel avec les jeunes certes ça aurait été mieux mais là l'écho était quand même assez positif et on va poursuivre cette idée-là des conférences jeunesse en changeant peut-être aussi les thématiques on ne va pas toujours traiter le climat et aussi d'autres thématiques qui sont importantes donc je résume pour nous c'est plutôt soutenir et accompagner que d'imposer c'est plutôt cibler et structurer que de surdimensionner les choses qu'on organise sur le territoire c'est vraiment l'approche bottom-up donc être à l'écoute des citoyens parce qu'ils nous disent assez de choses il ne faut pas toujours des sondages et des formulaires qu'on remplit après on ne fait rien avec malheureusement c'est souvent comme ça on lance des grosses manifs on ramasse tout et après ça termine quelque part dans un tiroir non il suffit d'écouter et ça a très bien marché pour nous et c'est pour ça que cette proximité je ne peux encore une fois le souligner elle est très très importante et je termine avec une petite photo d'un bus transfrontalier sur lequel on a mis un petit peu de pub pour notre eurodistrict parce que malgré le travail qu'on fait on n'est pas très très connu parmi la population je pense 20% 25% de la population nous connaissent savent ce qu'on fait mais le reste il faut encore qu'ils nous découvrent et qu'ils aient envie de coopérer dans cet espace de coopération qui est de Pamina merci beaucoup alors une question pour le Seigneur Steven Haag il y a quelqu'un qui a des questions M. Steven Haag quelqu'un a une question bonjour et merci de l'énergie que vous donnez surtout parce qu'on sent une volonté d'animer le territoire et pas simplement de structurer les coopérations institutionnelles donc est-ce que cette animation j'ai des questions est-ce que c'est une animation qui est souhaitée même politiquement qu'il y ait quelque chose qui soit un travail territorial de vie et la deuxième question que j'ai déjà oubliée mais qui va me revenir oui est-ce que vous allez jusqu'à vous aussi associer la société civile à la stratégie même politique du GECT merci pour ces questions donc la première question la réponse elle est facile c'est oui c'est vraiment un souhait aussi politique de nos membres d'animer le territoire avec des activités sportives culturelles etc et de pas seulement se focaliser sur des stratégies politiques et de gouvernance mais on nous demande de le faire aussi c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'une équipe qui n'est pas trop petite parce qu'il faut des collègues qui s'occupent plutôt de l'animation et d'autres qui s'occupent plutôt du back office comme je l'appelle toujours donc qui travaillent en arrière-plan un petit peu sur tout ce qui est stratégie politique fonds etc et la deuxième question c'était par rapport au maintenant c'est moi ah oui la participation directe de la société civile dans la prise de décision je l'avais mis sur un slide c'est une question d'avenir au moment actuel ça marche en écoutant nos élus qui nous transmettent les besoins etc ou les gens qui viennent directement chez nous ils n'ont pas de soucis de venir chez nous et de dire j'ai besoin de ci ou de ça mais on pourrait s'imaginer d'associer la société civile par exemple à la définition de stratégie dans certains domaines que ce soit la culture la mobilité par exemple aussi ou aussi pourquoi pas on y a déjà pensé aussi aux élections de notre président on a une présidence qui tourne tous les trois ans entre les trois territoires mais une telle participation plutôt démocratique oui elle pourrait être très intéressante aussi mais c'est des choses qu'on doit encore développer en effet oui